... Ernesto Martínez y el superartista Irán Plata son los primeros hoy Ángel Alexi, Orlando Castri, saludos Mi hermano Chris Cardet, abrazo compadre, ¿cuánto tiempo? Nubia Inés Esteves, que tiene la musa por estos días en su punto Yacer Borràs Marlen Martínez, Rancés Díaz Adrián Camilu Lidier Hernández, Irán Plata ¿Cómo estará la temperatura ahora en Montreal? Me cuesta trabajo creer que en Canadá haga calor alguna vez Elizabeth, te estaba extrañando, bueno Yo también los extrañaba a ustedes mucho Pero dicen por ahí que si no tienes tu vida en orden Difícilmente podrás poner en orden algo más Y los cambios siempre son un poco traumáticos Pero al final Funcionan Cambiar es bueno Saludos José Luis, Michel Monte Yasmán y Ramón Luis Rolando Govea Andrés Valdés nos saluda desde Jovellano Dice saludos de Jovellano, aquí estamos Abrazo muchachos Un saludo desde Nord Dakota Desde Alemania En Alemania deben ser ya como las 2 A ver Como las 2 de la mañana Saludos desde Gran Canaria Octavio Está desde Gran Canaria Allá también debe haber como 6 horas de diferencia Ah dice William que él vive en Montreal también y que está ahogado Está tan arriba como puede hacer tanto calor Pero bueno se lo merecen que pasan un año complicado Dice Iván Morales Welcome back Regresaste con un nuevo look Una persona detallista que se da cuenta Ajá El tema es que Sabes que yo Desde que estaba como en el pre Me hago el Me peino para adelante Pero eso tiene Ciertas dificultades Y es que Tienes que pelarte todas las semanas Porque cada vez que te crece un poquito el pelo Se te desacomoda la La línea Entonces como yo quiero cada vez Dedicar menos tiempo a A las cosas que no sean tan importantes Decidí volver a peinarme para atrás Como me peinaba mi abuelo cuando yo era chiquitico Ay no me voy a hacer las rayitas al costado así porque Voy a parecer demasiado niño bueno Pero así ya Te das dos peinazos y ya estás peinando Y aparte puedes estar un mes sin pelarte y no se nota tanto Ni cuesta tanto Hay que ser práctico No sé si estará Fernan por ahí Saludos de Jamaica Fernan si te conectas Avísame O Ivanova Porque estoy transmitiendo desde la página Y como todavía tengo la computadora en caja Y todo eso No puedo compartir en el perfil personal Y en Somos Más Para que se enteren más personas San Alexander muchas cosas nuevas por Cuba Si Si Esta semana ha estado Calentita Tengo el teléfono en la mano Por eso me ven así Medio raro Estamos apenas desembarcando Ya mañana vamos a tener mejores condiciones Bueno Vamos a empezar a conversar Si se conecta Ivanova o Fernan Que son Editores Por favor Alguien le dice que Compartan en la página de Somos Más Para que Bueno Para que más personas se enteren que estamos acá Si no lo ven en diferido Ya cuando lo compartamos Entonces Lo ven en diferido Carlos Javier nos saluda desde Alamar Un abrazo hermano Siempre contento de que estés por ahí Gracias Bueno Vamos a conversar un poco Ajá Compartan ustedes un poco también Que había muchas personas esperando que Regresáramos a las redes Hoy quiero conversar Tener una deliciosa conversación con ustedes Esa que a mí me gusta Y a ustedes también Ya les extrañaba mucho Bueno Quiero Quiero Darle un gran agradecimiento a todas las personas que En esta semana Me han escrito Yo creo que son como Dos mil personas Por correo Por messenger Por whatsapp Que estaban preocupados De por qué no estaba Haciendo como habitualmente hago Algunas directas a la semana Tengo que decir Que Es un poco complicado Tener un compromiso Como de Siempre Una hora Un día Porque A veces A esa hora Simplemente no puedes Estás trabajando Estás haciendo otras cosas Te estás moviendo Llegas más tarde Entonces Creo que las directas Vamos a hacerlas cuando Cuando podamos Porque Aquí las cosas funcionan así Pero siempre me gusta Hacer al menos Un par de directas Dos directas a la semana O tres Para Irnos actualizando De los distintos temas Pero Lo que pasó esta semana Es que me estaba cambiando De estado Ustedes saben que uno acá Debe Tratar de buscar Pues Donde tenga Las mayores Oportunidades Y traté de acercarme un poco A la mayor cantidad De Cubanos Y de miembros del movimiento Que tenemos Bastantes Eventos Proyectos Cosas Y Desde donde estaba Me era realmente muy lejos Todo Todo estaba a distancia de avión Entonces Bueno Me acerqué un poco A Florida Para poder estar más cerquita Del club Digamos que más miembros tiene nuestro Incluso del movimiento De todas las personas Con las que estamos coordinando Muchas cosas Y también desde acá Se tiene un intercambio En todos los sentidos Con Cuba Mucho mayor Entonces Al fin lo logramos Eso Cuando uno es un poco nuevo Acá No es fácil Hay que hacer una Cantidad de cosas Que estoy seguro Que muchos de ustedes Lo saben Y Simplemente uno de los De los trámites Que debería estar listo El día que nos movimos No estaba Y eso nos costó Una semana de atraso Pero afortunadamente Tenemos muchos amigos En todas partes Que nos acogieron A mí A Rachel A la Beba Y nos cuidaron Como nuestra familia De manera que estuvimos Estuvimos bien Solo que tú sabes Que cuando uno tiene Todas las cosas Así Empacadas Y uno cogió una mochilita Solo para el viaje Pues bueno Se complica un poquito Así La logística Pero ya hoy Nos bajamos todo Que era bastante Parece que tengo Demasiado tareco Lo cierto es que tenemos Todas las cositas Que nos han ido regalando De dentro de la casa No quisimos dejarla Yo soy una persona Que le tomo mucho amor A todo A una cafetera A una silla A la mesa De comer Soy una persona De estilo No de moda O sea Cuando tengo algo Que me gusta Me caso con eso Y llenamos un camión De sofás Y cosas Que nos regalaron Juego Y bueno Eso Hoy Nos pasamos todo el día Cargando Estoy un poco Cansado Pero muy feliz De estar ya Nuevamente Establecido Y poder entonces Tener Las mejores condiciones Para estar más cerca De todos ustedes Este niño Alexi Martínez Está un poco Raro Si Dice Cela Cuando uno se muda Aprovecha y vota Si Votamos algunas cosas Pero ya te digo Yo soy Yo por ese lado Soy un poco Como los viejos De hecho Teníamos una Discusión Amistosa Rachel y yo Porque fui Un Wugul Wugul De estos que hay aquí Y encontré Una mesita Que es como De hace 100 años Con una Chapa y todo Sabrá Dios De qué familia Y se abre así Para los costados Y caben como Ocho personas Pero también se cierra Y para mí Es una joya Porque es madera Porque es madera De verdad Rachel Es un poco más De tendencia Moderna Esa es la juventud Y Entonces Bueno Que si nos las llevamos Que si no las llevamos Que tal Pero yo Yo soy así Yo soy muy apegado A las cosas Eso No sé si Tal vez será bueno Será malo Pero Yo consumo Lo necesario Consumo Muchos libros Donde lo vea A veces no sé Me gasto hasta lo que no tengo En eso Pero si hay algo Que funciona Normalmente No lo cambio Bueno Entrando en materia Que ya creo que somos Algunos Esta semana Yo creo que el tema Fundamental Ha sido la La constitución Y aunque he estado Bueno Manejando Cientos y cientos De millas Y todo eso Trataba de Por pedacitos Ir viendo las noticias Creo que el video Que más me impactó Fue el del Ex fiscal General de Cuba Este que Dice que La constitución No puede ponerle Pautas al partido Honestamente Sentí Sentí mucho Mucho dolor No voy a decir Lástima Pero Me duele mucho Que haya personas Como esa Que tienen las riendas Del país Hace 60 años Y cuando uno Los escucha hablar Entonces Es tan claro Explicarse Por qué en el país Nada funciona Por qué las carreteras Están como están Por qué los aeropuertos Son como son Por qué los mercados Están desabastecidos Por qué no hay internet Por qué tenemos El atraso integral Que tenemos Por qué se rentan Aviones de 40 años Y es que A muchos Yo creo que a todos Ustedes Nos cuesta trabajo Entender Cómo personas Tan limitadas Mentalmente Nos han dirigido Por tantos años Yo honestamente Soy un gran admirador De la inteligencia De los cubanos De la capacidad La creatividad Porque lo he visto En todos lados Y entonces Cuando veo a esas personas Digo En qué momento Los peores cubanos Se hicieron cargo De la dirección Del país Yo Veo En otros países En Canadá En muchos lugares El currículo Que tiene Un político Ya sé Que hay muchos lugares En Latinoamérica En muchos lados Donde A veces No son los mejores Los que llegan a ser políticos Pero En todos los países Desarrollados Los países decentes Por ahí Un político A veces tiene Dos y tres carreras Universitarias Habla cuatro y cinco idiomas Ha tenido una carrera Muchas veces Empresarial Pero a veces También En el magisterio O en la intelectualidad O en la administración Pública Pero son personas Brillantes Son personas Brillantes Y cuando usted Los oye hablar O dar una explicación Sobre algo Se queda como Enbovecido Así Una Se queda con ganas De seguirlo escuchando El otro día Estaba viendo Algunas conferencias Magistrales Que imparten por ahí Ministros Presidentes De algunos países Y usted dice Caramba ¿Cómo es posible Que con un pueblo Como el que tenemos nosotros? Un pueblo Que está disperso Por todo el mundo Donde hay profesores cubanos En todas las grandes Universidades del mundo Donde hay ejecutivos cubanos En todas las empresas Exitosas del mundo Donde hay emprendedores cubanos Que triunfan En casi todos Los países del mundo ¿Cómo podemos tener Uno de los gobiernos Más ineptos Del mundo? Y es que ya Ya sobrepasa La buena voluntad O la mala voluntad De esas personas Es que cuando usted Los escucha Te das cuenta Que de ellos No puede salir Ni va a salir Jamás en la vida Un plan de desarrollo Objetivo Concreto Y sobre todo Que tome en cuenta O que utilice Como fuerza Para el desarrollo La libertad Darle potencia Darle pista Darle motor A las ideas De los cubanos Ellos realmente Han desarrollado Una manera de pensar En la que sí Yo creo que han llegado A asumir Que son eternos Ellos Que es eterno El sistema Que ellos crearon Y que Cuba Es una extensión Del patio De su casa Yo lo veo Tan claro Y lo ve tan claro Tantas personas Que La verdad A veces me pregunto Cuántos somos Cuántos somos Realmente Y por eso Siempre Defiendo Y defenderé La idea De que tiene que haber Algún proceso Que nos cuente A todos Tiene que haber Algún proceso Que Que refleje Que saque A la luz Cuántos cubanos Queremos Cambiar Aquello Por eso Hemos hecho Las propuestas Que hemos hecho Ahora Hoy me estaba Poniendo al tanto Joana Que tenemos Que tenemos Cinco Muchachos cubanos Que han Enviado Sus proyectos A nuestro Concurso Paparazzi Están distribuidos Por toda Cuba Oriente Centro Y occidente Estamos dando La aprobación El consejo Para que Nosotros Le hagamos Llegar Todo lo que Le prometimos En el concurso Y puedan Empezar A hacer Sus canales Alternativos Desde varias Provincias Del país Para tratar De hacerle Llegar La mayor Cantidad De información A los cubanos Pero también Tener El mundo Una visión Diaria De las comunidades De las provincias De los municipios De Cuba De cómo Piensa la gente En Camajuaní Cómo piensan Las personas En Remedios Cómo piensan Las personas En Puerto Padre Como mismo Estamos viendo Qué sucede En La Habana A través del paparazzi Que está en La Habana Pues vamos a tratar De que haya un paparazzi En cada esquina De Cuba Porque a mí La verdad Me resulta Muy interesante Saber Cuántas personas Dentro de Cuba Hoy Están en sintonía Con todos nosotros No importa Si pertenecen O no Pertenecen A un movimiento Están o no Están en la plantilla De un partido De oposición Quiero saber Cuántas personas Comunes Cuántos trabajadores Cuántas personas De a pie Y también Cuántos artistas Cuántos intelectuales Cuántos profesores Cuántos estudiantes Universitarios Tienen las mismas Convicciones Que tenemos nosotros Ese es el sistema Que yo creo Que hay que Que hay que encontrar Hay que encontrar Un sistema Para unirnos Y para contarnos Entre todos Creo que eso Nos va a dar Mucha confianza Y mucha fuerza Yo estoy convencido Que cualquier cubano Que piense Con dos dedos De frente Con un poquito De lógica Hoy Debe Llegar a las mismas Conclusiones Que llegamos nosotros Porque es cierto Que no tenemos Derecho A imponerle A nadie Otro sistema Yo creo En la democracia Yo creo En un estado De derecho Yo creo En el mercado Pero no se lo puedo Imponer Al resto De los cubanos Ahora Lo que sí puedo Es preguntarles Al resto De los cubanos Si ellos Piensan como yo Y lo que Debiéramos poder Es juntar Todos los que Piensen Como nosotros Y entonces Si podemos Determinar Si tenemos La fuerza suficiente Para cambiar Cuba Y ese es el Pollo del arroz Con pollo Hay que centrarse En esa dirección Ahora me pregunto Ahora que están Hablando de cambios Constitucionales Y todo lo demás Fíjense Me pregunto Si dentro de Cuba Están Las claves El conocimiento La experiencia Para poder aportar Desde Desde el pueblo Desde las personas A ese cambio Constitucional Me pregunto Si ahora mismo Consultaran A mi abuelita Sobre como Quiere que sea La constitución O a mi abuelo O a mis primos En el barrio Yo creo Que a lo mejor Le faltaban Algunos elementos ¿No? Porque Probablemente No sepan Ni lo que dice La constitución Actual Que se metieron Como 30 y pico De años Sin imprimirla El que tenía Una constitución En Cuba Era viejísima Viejísima Esa del 76 Luego Hace poco Hace pocos años Hicieron otra vuelta De impresiones Y se vendió En algunos lugares Pero Se agota muy rápido Y la constitución Cubana No es algo Que esté disponible Siempre No es algo Que se enseña En las escuelas No es algo Que se discuta O se debata Con frecuencia Entonces La cultura Constitucional O la cultura De un estado De derecho O la visión De cómo Debe ser Ese pacto Social Es difícil Que salga De un pueblo Que en su gran mayoría Dedica La mayor parte Del día A buscar Cómo Sobrevivir Honestamente Sigo pensando Que las personas Que viven Fuera de Cuba Que son millones De cubanos Son un factor Clave Aunque todavía La mayoría No lo haya visto Así Son un factor Clave En cualquier Propuesta De futuro Para Cuba Primero porque Son los que han visto Otros sistemas Mi abuela No lo ha visto No puede proponer Un libre mercado Para Cuba Cuando mi abuela Nunca ha vivido O si lo vivió Cuando era muy niña Ya casi no se acuerda Qué significa El libre mercado Mi abuela Nunca ha vivido En un sistema Donde se respete La libertad de expresión La diversidad De medios Mi abuela Desde que es adulta Nunca votó En unas elecciones Plurales Multipartidistas Entonces Va a ser un poco difícil Que la gente exija O que pida O que reclame Algo que no conoce Por eso es que El Partido Comunista Sigue De cierta manera Liderando Estos cambios Que están Si se le puede llamar así Sucediendo en Cuba Porque no hay Una fuerza Política Culta Con suficiente Membresía Dentro de Cuba Con suficiente Liderazgo Que de alguna manera Se haga notar En ese sentido Y yo creo Que hay que buscar La forma De hacerse notar Hay que buscar La forma De hacerse notar Pero tal vez No haciendo Lo mismo Hay que buscar La forma De conquistar Otros escenarios Los escenarios Donde se está Discutiendo A nivel de ideas En todos los países Del mundo Las personas Por ejemplo Protestan En todos Absolutamente Eso no quiere decir Que vayan a derribar El sistema Con eso En ningún país Ahora Los cambios Ocurren Con una combinación De cosas En la que tiene que ver La vanguardia intelectual Tiene que ver La vanguardia académica La vanguardia política Las élites económicas Realmente Las élites De una sociedad Son Excepto En las revoluciones En todas Las demás sociedades Son las que lideran Las iniciativas De cambio Eso es una Realidad Nos guste O no nos guste No sale En ninguna sociedad Del mundo Los grandes cambios De los escenarios Más marginales De la sociedad Eso es una Regla Absoluta Y ha sido así Incluso En las diferentes etapas De la historia De nuestro propio país Entonces hay que Hay que tantear De alguna manera El terreno De las personas Que tienen más elementos Para pensar En Cuba Y muchas veces Esas personas son Las que mejor viven Son las personas Más exitosas Porque Repito Documentarse Políticamente Adquirir una cultura Política Es un lujo Es un lujo Y hay cosas Que a las personas Que tienen una cultura Política Les preocupa Como les puede Preocupar también El cambio climático Les puede preocupar También Los componentes Que tienen los alimentos Les pueden Preocupar también Los animales En fin Todo eso son De alguna manera Estados de conciencia Que logran Las personas Medianas O altamente Prósperas Hay un gran porciento De la sociedad cubana Que si hoy Tú le preguntas Cuáles son sus dudas O sus propuestas Sobre la nueva constitución Te va a responder Que no sabe Yo le propondría Ignacio González Si ve este video Que haga una entrevista En la calle Para probar Y le pregunto A las personas Y te vas a dar cuenta Que es difícil Que alguien Analíticamente Te diga Oh si En el artículo 7 Yo considero Que hay que impulsar Más el desarrollo Del emprendimiento A partir de esto Esto Eso no No sucede En la gran mayoría De los casos Ahora Si nosotros Dividiéramos A Cuba En dos países Un país Con todas las personas Que viven Dentro de Cuba Y un país Con todas las personas Que viven Fuera de Cuba Probablemente El país Conformado Con todas las personas Que viven Fuera de Cuba Fuera un país Si no de primer mundo Un país En vías de desarrollo O sea Habría que buscar Cuál es el PIB Cuál es el promedio De ingreso Cuál es la calidad De vida De esos 3 millones Cubanos Comparado con los 11 millones y medio Cubanos Y eso evidentemente Eso evidentemente No solo refleja Un cambio O una diferencia Sustancial A nivel económico Eso Implica Una diferencia Sustancial A nivel de Conciencia política Es la realidad Una nación Que aprovechara Toda esa experiencia En el propio Desarrollo Del país Creo que en cuestión De pocos años Podría alcanzar Un nivel de desarrollo Altísimo Yo creo Que no hay Solución De desarrollo Posible para Cuba Sin contar Con la diáspora cubana Porque muchas veces Es el componente En la familia cubana Que más experiencia Tiene en todos los sentidos Ahora En Cuba Hay mucha experiencia En Cuba Hay mucha formación técnica Y todo lo demás Pero ¿Quién ha pagado Regularmente impuestos En Cuba? ¿Quién ha creado Una compañía? ¿Quién ha gestionado Por cuenta propia? La mayor cantidad De trabajadores De sueldo De salarios ¿Quién ha arriesgado Más capital? ¿Quién conoce Cómo funciona El mercado financiero Los créditos internacionales Los proveedores Las exportaciones Las inspecciones De calidad Las normas O sea Ese es un conocimiento Que hoy Forma parte De la diáspora cubana En una buena parte Pero no está En el cubano De a pie Dentro de Cuba Y yo creo que Un gobierno inteligente Buscara la manera De aprovechar Todo ese caudal De conocimiento De experiencia Y de inversión Y la constitución Que se está Realizando Debiera reflejar Como principio Elemental Que los cubanos Somos cubanos Y jamás Dejaremos De ser cubanos Con todos Los derechos Que debiéramos tener Aunque hayan vivido El tiempo Que hayan vivido En cualquier parte Del mundo Usted podía Regresar mañana Tener Su casa Tener Su Eh Sus propiedades Montar su compañía Contratar personas En fin Contribuir Con el desarrollo De Cuba Y yo creo que Ese es un derecho Que debiéramos Reclamar Debiéramos Reclamar De una manera Contundente De una manera Unida Todos Los cubanos Que Circunstancialmente O Permanentemente O lo que sea Se encuentran Fuera del país Y yo creo que Hay que hablarle También a nuestra Familia Y a las personas En las que podemos Nosotros influir Dentro de Cuba De todo este asunto O sea Hola como estás Que tú Pero hay que preguntarle Que te parece Lo que está pasando Con el tema De la constitución Que te parece Que sea Raúl Castro Con un grupo De personas Los que estén Cocinando Todo esto Que te parece Lo que dice ese señor Que el partido Está por encima De la constitución Te sientes Defendido En la constitución Sientes que Tus derechos Están garantizados En este Pacto social Hay que buscar La forma De preguntar eso Para saber No Realmente Cuántas personas Estamos en sintonía Con Con ese tema Y En aras De De construir Este liderazgo Que yo creo Natural Que tienen Tantas personas En las familias Cubanas He estado pensando En el rol En cada barrio En cada lugar Que puede jugar La emigración De ese lugar Fíjate Hay muchos barrios Por ejemplo En el canal del cerro Donde yo viví Hay miles de personas Que se encuentran Fuera del país Muchos de ellos Llevan tiempo Son personas prósperas Son lo mismo Choferes de camiones Que dueños De pequeñas compañías Que trabajan En tecnologías Pero nunca Nos hemos organizado Como una fuerza Que pudiera transformar Los barrios En Cuba Fíjate Asumir un liderazgo Y ser la solución A unos cuantos problemas Que el gobierno Que hay hoy en Cuba A lo largo de tantas décadas No ha podido resolver Y que Y que las personas En las comunidades Empiecen a ver A ese miembro De la familia Que vive en otro país Como una persona Que puede ser parte De la solución De sus propios problemas Y que puede ser También su empleador Y que puede ser También Su socio En determinados Emprendimientos En Cuba Hay unos miembros De nuestro movimiento Que estaban proponiendo Agrupar a los miembros Por barrio Por comunidades Y por ejemplo Los miembros Que son del canal Del cerro Pudiesen ver allí Donde Están los problemas Fundamentales Y tratar de incidir En eso Por ejemplo El canal del cerro Tiene un problema Muy grave Con el El tema De la basura A veces se demora Dos y tres semanas En recoger La peste Es insoportable El ornato Público Es horrible Y hay personas Que tienen Un pequeño tractorcito Que por Diez o quince dólares Todos los viernes Pudieran pasar Por el barrio Y tener el barrio Limpio Recorrer la basura Pero en ese barrio Hay Quinientas personas Que viven Fuera del país Casi que poniendo Un solo dólar Al año O al semestre Se pudiera resolver El tema De la basura En nuestro barrio En Cuba Claro Habrá siempre Quien diga No Pero eso Es problema Del gobierno Es todo eso Bueno Pero si seguimos Asumiendo La filosofía De que solo El gobierno Puede resolver Algún problema En Cuba Pues la gente Sigue dependiendo Solo del gobierno No hay solución En ninguna otra parte Y por eso Mal que bien Va a seguir tirando Con el gobierno Pero hay que buscar Diversificar O sea Romper el monopolio De las soluciones Creo que debemos Tratar de ser Parte de las soluciones No solamente Parte De la queja O parte De la crítica O parte De la demanda De cambio Que eso es constante Y eso está bien Pero también Tratar de ser Parte de las soluciones Y parte del amor Por nuestros barrios Parte del amor Por nuestro país Reflejarlo De alguna manera Trabajando juntos Dentro y fuera Por hacer mejor Nuestras comunidades Eso se le ocurrió A nuestros miembros Estamos Analizando un proyecto Integral En ese sentido Para proponérselos A ustedes Y todos los que quieran Ser parte De la De la solución De algunos problemas En los barrios En Cuba Que creo que no hay Mayor prédica No hay mayor Enseñanza No hay mayor Transmisión De información Que el ejemplo El ejemplo personal Y el esfuerzo Que podemos hacer Cada uno A veces Donde hay un basurero Se puede construir Un pequeño parque infantil Para que jueguen allí ¿Quiénes? Nuestro primito No es Personas que vienen De Marte Sino Nuestros propios Primos Los nietos De la familia Las personas Que están allí Hay un basurero Que a lo mejor Con 100 dólares Se puede Transformar En un área Mira Hay varias personas Que dicen Me voy Que aburrido No sé qué Pero Eso Denota unas ganas De protagonismo Tremendo Porque yo Cuando me quiero ir De un lugar Me voy O sea No hay que Ustedes saben Que La El tema De De la influencia Que hacen las redes El sistema Ha cambiado Y mucha gente No se ha dado cuenta ¿No? Antes Cuando uno Hacía Una transmisión De este tipo Abundaban Los mensajes De Mercenario Pagado Por el imperialismo Quien te paga Tu salario Todo eso ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que Realmente Ya uno Tiene una vida Tan transparente En todos lados Que ese Ese mito De que Todo lo que uno Habla Todo lo que uno Opina Es porque está Pagado Ya eso Se ha caído Ya nadie Se lo cree Porque es que No es sustentable Nadie Nadie Lo prueba Entonces ahora Están cambiando La táctica Y lo que hacen Es estudiar Una serie De mensajes Que tienen Que ver Con producir Una sensación En todas Las demás Personas Que tiene Que ver Con sembrar La duda La cosa Esto no lo veo Claro Esto no me parece Bien Uy que aburrido Uy me voy Uy que se yo Y te lo repiten Cada dos mensajes Te lo ponen Hay que Identificar Esos perfiles Verlos Si realmente Son No son nadie Que pueda Dar la cara Pues Realmente no aportan Nada en estos En estos lugares Me gustaría Sobre todo Intercambiar Con algunos De ustedes Hice la directa Desde la página Sobre todos Estos temas Que estamos Tratando hoy Yo estoy Calentando motores De nuevo Esto lleva La política Es un asunto También de concentración O sea Y Y por eso Es bueno Tener Una determinada Estabilidad Para dedicar Tiempo A informarse A pensar A investigar Y a proponer Cosas que valgan La pena Pero en ese Camino estamos En ese camino Estamos Por suerte Tenemos mucha gente Buena Que Nos damos El espaldarazo Mira Este mensaje Lo ha puesto Henry Acosta Alrededor de 5 veces Pero bueno A mi no me gustan Los copypega Pero ahí está Vamos a leerlo Dice Henry Acosta Eliezer Hermano Apúrate Si no puedes Tener logros En un mediano Plazo Con el paso Del tiempo Estarás expuesto A la desmoralización Comenzarán A difundir Que eres Un vividor Que vive Vamos a ir por parte Primero Henry Ya eso lo han difundido Hasta la saciedad O sea No es algo futuro Realmente Desde que yo hablé Por primera vez En la UCI Ya hay gente Que está diciendo Que Que no No Eso es porque Lo mandaron Eso es porque Le pagaron Este es un vividor Bien Que vive solo De hablar mal De un gobierno Que hasta cierto punto Ni siquiera Le conviene Que cambie Bueno Ahí no me queda claro A quien No le conviene Que cambie El gobierno Dirán que para ti Es más negocio Estar hablando mal De los otros Que tener que hacer Las cosas bien Tú mismo Un abrazo Y mis mejores deseos Para este proyecto Bueno Me parece muy raro Tu comentario Pero te voy a responder Primero A mí me encantaría Hacer las cosas Yo mismo A mí me encantaría Poder Liderar los cambios Que pasan en mi país Yo mismo Lo he confesado Lo he dicho Y me ha costado mucho Tantas veces Es que yo mismo No estoy haciendo nada En ese momento O sea En este momento Yo estoy precisamente Hablando Opinando Diciendo lo que yo pienso Porque yo mismo No me puedo poner En el poder En ningún país Para hacer los cambios Que yo quiero hacer Entonces Yo te recomiendo Henry Si a ti te parece Que lo que yo estoy proponiendo Es provechoso Junta a tus primos A tu mamá A tu papá Y traten En el barrio tuyo De proponerme Aunque sea de diputado Para entonces Yo mismo Hacer las cosas De una manera mejor Que las que creo Que están haciendo mal En este momento Pero eso no tiene sentido Que tú digas Apúrate En hacer las cosas Y tener éxito A corto plazo Mira yo Estoy tratando De sacarme Una acreditación Como programador Yo soy ingeniero En eso Me la voy a sacar Y eso es un éxito Yo estoy Fíjate Yo tengo muchos Frentes abiertos En este momento El frente de la política Nacional cubana Es un frente ¿No? Educar bien a mi hija Es otro frente Ser buen esposo Ser buen hijo Ser buen nieto La responsabilidad De dejar un legado Económico Patrimonial Son todas esas responsabilidades Que yo tengo ¿En qué estoy teniendo Más éxito? Pues en lo que puedo avanzar En lo que es posible En lo que tengo Al alcance de la mano Si yo pudiera Representar a los cubanos Legalmente Dentro de Cuba Yo creo que Me encantaría Buscar el éxito En ese sentido ¿No? Es decir Oye en estos cuatro años Esa persona hizo Una pila de cosas Pero eso no depende de mí Lo más que yo puedo hacer Es decirle a los cubanos Como yo pienso Mira yo creo Que hay que hacer esto 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 Pero es que Hay actores En una sociedad Que no soy yo solo Yo no puedo ahora Tocar allí En el Palacio de las Convenciones Y decir Oye señores Vine a cambiar aquí las cosas Tiene que haber Un grupo de personas Un millón de personas Que digan Oye queremos cambiar esto Nos gusta la propuesta De Eliezer Nos gusta la propuesta De Rosa María O la de todos juntos Y queremos elegir Un nuevo gobierno Porque fíjate No basta con tener la razón Yo creo que tengo la razón En lo que estoy proponiendo En lo que estoy planteando Pero yo solo no lo puedo hacer Ni con cien Ni con doscientas personas Fíjense Vamos a estar claros Entonces todas esas personas Que viven Yo creo que ustedes Son los que viven De exigirle a uno ¿No? Yo trabajo mucho Todo el día Y la noche Y a veces la madrugada Ahora yo mago no soy Ni nadie lo es Entonces yo creo Que lo que tiene que hacer Cada uno De todos los que creemos En esto Es tratar de buscar Todo el apoyo Y toda la fuerza posible Para que entonces Podamos hacer las cosas Por nosotros mismos Porque entonces Se ponen un poco Malcriados En ese sentido ¿No? No me puedes pedir más De lo que te puedo De lo que te puedo dar Yo soy una persona Un ser humano No tengo más fuerza Que eso Que mis ideas Y eso es lo que te doy Eso es lo que Lo que te ofrezco Dice Maribel Mira Yo dejo pasar Diez Cien mensajes Positivos Propositivos De aliento De todo eso Pero a mí me gusta Leer los mensajes Críticos ¿No? Para Dice ¿En qué trabajas? Maribel Bravo Maribel ¿Y a ti qué te importa? Yo te pregunto a ti ¿En qué tú trabajas? Si tú tienes papel O no tienes papel Si tú puedes decir Aquí públicamente Dónde En qué lugar Tal Tú sabes Todas las condiciones De seguridad Que yo tengo que tomar Hasta para ir a tomarme un café ¿No te parece un poco estúpida Tu pregunta? Con cariño Te lo digo ¿A ti qué te importa En qué yo trabaje? ¿Tú me pagas las cuentas? No Entonces Dice Michelle García No men Pero esa respuesta Tan pesada Bueno Es que la pregunta Es pesada Yo antes Cuando cogía A todos los pesados De internet Los traía para acá Todos los comentarios Eran No Pero no traía acá Caramba Perdimos media hora Una hora Un tipo Que lo único que hace Es ofender Que lo único que hace Es tal Y qué sé yo Bueno Es que si No hay forma De quedar bien ¿No? Y es que Ya estoy En un punto de eso De que O sea Las cosas como son Si no te gusta Ponte a ver otra cosa ¿Ok? No hay ningún problema Mira aquí Dice Tú hablas muy bonito De cómo sería Cuba E ilusionaste a mucha gente Para ahora decir Que necesitas de la gente Mira Vamos a analizar Para que tú veas Por qué Cuba no cambia Y cuál es la filosofía De pensamiento ¿No? Fíjate Dice Tú hablas muy bonito E ilusionaste a mucha gente Bueno Es lo que hacen Todos los líderes del mundo Yo creo que está bien Ilusionar a las personas Sobre todo A un pueblo Que está tan desilusionado ¿No? Esperanzar Ilusionar Incentivar Cuando tú lees los libros De liderazgo De dirección Son habilidades Sumamente Valoradas Por cualquier compañía Por cualquier empresa Y por cualquier gobierno Si en algún momento Yo tengo la capacidad De ilusionar Esperanzar a las personas Honestamente Lo agradezco mucho Y lo hago de todo corazón Ahora dice Para ahora decir Que necesitas De la gente ¿Cómo para ahora decir Usted cree que puede haber Un cambio político En un país Sin la gente Sin el pueblo Sin el barrio Sin la comunidad Sin los trabajadores Sin los estudiantes Sin los maestros ¿No te parece contradictorio? Obviamente Si tú eres un líder Y yo Asumo esa posición Porque Mis 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 colegas del movimiento Me lo han dado Pero también me subordinan A otras personas Sin ningún tipo De problema Pero ¿A quién vas a liderar? ¿No? Está claro Que todo movimiento Todo cambio Necesita de la gente No te parece Y yo creo que sí Hay que hablarle con sinceridad A las personas Y hay que decirle Con sinceridad Que necesitamos de ello Necesitamos que se pronuncien Necesitamos que se sumen Necesitamos que la gente Diga de una vez y por todas Si quiere que Cuba cambie Para saber si es eficiente Para saber si es Es posible Todo lo que nosotros Estamos pretendiendo Proponiendo Y dedicándole tiempo Por supuesto que necesitamos De la gente Si ya las personas Hubieran dado El paso De saltar a la palestra Pública Y decir Yo apoyo Firmemente El cambio En Cuba Democrático La apertura de mercado La pluralidad De prensa De derecho Político Ya Cuba hubiera cambiado ¿Cómo no hablarle A las personas Con seriedad Y con determinación Sobre eso Si es por ellos Que estamos esperando Ya yo cambié Y pagué el costo De eso Y lo sigo pagando Y mi familia también Ah Ahora estamos en el proceso De convencer A millones de cubanos Que cambien Igual que nosotros Pero ¿Qué va a pasar En el medio? Mientras esperamos Que millones de cubanos Asuman la responsabilidad Que ya nosotros Hemos asumido Ese mientras ¿Qué va a pasar? ¿No? Ya no Puedes estar sentado Bajo una mata Tienes que buscarte la vida Tienes que cumplir Como decía al principio Con todas tus demás tareas Como ser humano Que son muchas Ah bueno Insistiendo Buscando formas Creando nuevos proyectos Está bien Pero si necesitamos Hermano Que la gente Que las personas Acaben de dar el paso Porque no hay No se puede hacer Política sin ellos De Michelle González Somos más Y seremos más Cada día Esa es la idea Esa es la idea Y entre más pronto Seamos más Seamos millones Al menos uno Un milloncito 500 mil personas Yo creo que ya a esta altura Debiéramos ser Al menos 3 millones Y de verdad A veces Frustra un poco Encontrarte tantas personas Por la calle Hoy yo fui a comprar Un helado En ir y virar Si no me dieron 12 abrazos Vaya no me dieron Ninguno Todo el mundo Que muy contento Que bueno Lo que estás haciendo Le pregunté a todos Ya eres miembro Del movimiento Ni uno solo No yo sigo Yo sigo Yo sigo al tanto Yo estoy al tanto Yo miro Yo estoy al tanto Yo leo Caramba De verdad Vamos a poder Contar contigo Decir Oye Somos 101 Somos 102 Somos 103 Súmate hermano Súmate Sin miedo A ver si cambiamos esto Dice Bueno Ya no voy a seguir Leendo Eliezer Bloqueas A las personas Que no tienen Cientos de amigos No bloqueo a nadie Hermano Ahí está todo el mundo No sé si ustedes Tienen Yo no Yo no sé Cuántos amigos Tienen la gente No lo veo Ok Dice Sandor Wong Bueno Esto es una pregunta Responsable ¿Cómo puedo ser miembro? Un aplauso Para Sandor Wong Sandor Para ser miembro Puedes hacerlo A través de la página De Facebook Puedes hacerlo A través de nuestro blog SomosMásCuba.com Y puedes hacerlo A través de escribirle A Johanna Columbia Y Grave de Peralta Que está llevando El capital humano Del movimiento Muy responsablemente Para que seas Parte De verdad De esa Gran Familia Que queremos hacer Para impulsar El cambio Gracias hermano Esa es la decisión Ese es el paso Eso es lo que hay que hacer Diane Lee Yo también quiero ser miembro Exactamente Esa es la actitud hermano Vamos a exigir Pero desde el compromiso Cuando usted está Comprometido con algo Cuando usted coopera Con algo Cuando usted Está dispuesto A invertir tiempo Trabajo En algo Entonces usted tiene Todo el derecho Del mundo Como lo tiene En el movimiento De ser el presidente Del movimiento De ser miembro Del consejo Del movimiento De crear proyectos Para el movimiento De liderar Allí donde usted viva Y unir a las personas A favor del movimiento Todo eso son derechos Todo eso son derechos De opinar De criticar Lo que sea Somos más Somos muy democráticos Pero únanse hermano Vamos a Denos el orgullo De poder Tener una iniciativa Constitucional Y decir Oye Estamos representando Un millón de cubanos Se imaginan eso Creo que Existimos muchas personas Que seríamos capaces De renunciar A todo Por representar A los cubanos Alejandro No soy miembro Pero espero Muy pronto serlo Bueno Pues ahí Te estamos esperando Bueno Vamos a llamar A Héctor Ariel Abel Y después A Francisco Riverón Conversar un poco Sobre estos temas Ahí estamos Llamando Un saludo ¿Cómo está todo? ¿Qué tal maestro? ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente Hermano Aquí en la carretera De Estados Unidos Usted sabe Un placer Un placer Escucharlo Bueno Y verlo de nuevo Haciendo las directas Yo pienso que Yo pienso que Ya tú has llegado A A una gran parte De lo que es La persona universitaria Cubana Fuera del país Y pienso que Hay que llegar A la otra parte Cuando me estoy Cuando me estoy refiriendo A la otra parte Me estoy refiriendo A la parte Más bajita A la parte Que No entiende Mucho Y muchas veces Lo que tú Hablas De forma Comunicativa Expresándote Expresándote Lo mejor posible Disculpame Que esta luz No me deja ver Bien Pero bueno Estoy en la carretera Yo me referiría Tienen una influencia Grandísima 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 En todo el pueblo De Cuba Pienso que si nosotros Tenemos tres o cuatro Reggaetoneros Le vamos a llegar Prácticamente A la mitad Del pueblo Cubano Para no decir Un 80% Del pueblo Cubano A esa parte No te has dedicado A llegar Mi Ese Eso es lo que yo Hasta ahora Desde que veo Tus directas Fíjate Y he visto A todo el mundo He visto Almaceo He visto A la universitaria He visto A los dirigentes Que andan por fuera Del país Y hablan Pero yo no he visto Una persona Todavía De De movimiento De reggaetón De hip hop Que Que todavía Te siga Cuando una de esas Personas Te siga Te va a seguir Una pequeña parte Del pueblo de Cuba Que todavía No 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 ha llegado Oye Yo estoy De acuerdo Contigo Y fíjate Que No es tan así Nosotros tenemos Una canción Al movimiento Que se la dedicó Precisamente Un grupo De reggaetón Que Voy a publicar Después Como se llama El otro día Una amiga mía Se topó Con Manny García Y Bueno Me mandó Su número De teléfono Ahora que estamos Más cerca Quiero invitarlo A conversar A conocernos Yo Yo soy Yo soy una persona Que he estado Desde que empezamos A hacer la directa Tratando de Influir en el hecho De que El reggaetón cubano Y su presencia En las redes sociales Deje de ser Una presencia Agresiva Una presencia Divisoria De tantas cosas Y que El reggaetón Y cualquier Género alternativo Precisamente Encarne Aquellos valores Que le dieron Origen A toda esa música Que es precisamente Creo yo El El espíritu Contestatario El espíritu De Los jóvenes Que quieren Transformar La realidad Y que la expresan En el lenguaje Y con los métodos Y las maneras Que a ellos Les parece Que Que son más Acorde A su Historia Personal Eso para mi Es el rap Es el trap Es el reggaetón Es todo eso Tiene De fondo Determinados valores Que creo que Se han ido Deteriorando Al menos en algunas personas Y que otros Los mantienen Y son muy fieles a eso Yo estoy de acuerdo Contigo Y estoy Abierto Y deseoso De poder conocer No solamente Más personas Del género Del reggaetón Sino también De cualquier otro tipo De De género musical Ayer me dieron Una clase Quiero agradecerle A mi gran amiga Liz Que me explicó La diferencia Entre un friki Un mickey Un hippie Un hipster Un repa ¿Cuál era el otro? Bueno Uno es cuanto Yo no sabía Que en Cuba Existían tantas Tendencias En la cooperativa Donde yo nací No había tanto Pero Entiendo que son Una serie De 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 asuntos Más urbanos Sobre todo En los campos de Cuba Todo el mundo Éramos más o menos Lo mismo Pero Yo creo que eso Es algo Que enriquece Y que da opciones A la sociedad A la juventud Que en las diferentes etapas En los 60 En los 70 En los 90 En todas las juventudes Cubanas Que hemos vivido Existieron Los movimientos Alternativos Acordes también A como el mundo Iba Evolucionando Y eran vanguardias En lo estético En lo musical Eran personas Que rompían barreras De muchos tipos Mentales también Y le veo Un gran valor Y yo creo que sí Que hay que tener Proyectos encaminados A todos Pero también Creo que La dirección No puede ser Unidireccional No puede ser Ahora No puede ser Ahora Solamente nosotros Tratando de encontrarlos Buscarlos A ellos Convencerlos Ellos también Son ciudadanos Cubanos Y tienen familias Y tienen proyectos Y tienen sueños Y pasan trabajo Cantidad La gran mayoría Y yo admiro mucho Lo que está haciendo Ahora Estos Artistas Luis Manuel Otero Y muchos otros Que han creado Un movimiento Estaban el otro día En protesta Por el artículo Este Que censura Aún más La creación Artística Y a estas personas Nadie De hecho ellos Cuando nosotros Intentamos hacer Incluso una donación Modesta Como movimiento Como movimiento Para su bienal Ellos no la devolvieron Porque dijeron Que estaban Felices De nuestro apoyo En todos los sentidos Pero que querían No tener la influencia De ningún movimiento Político Para ellos Como artistas Genuinamente Expresar Lo que ellos Querían Entonces yo creo Que también Hay que tratar De adoptar Esa posición Rebelde Sin el necesario Paternalismo De un líder Político De alguien Que venga Y te diga Oye tú tienes Que reclamar Tu derecho No le estamos diciendo A un reggaetonero Que reclame El derecho De un Tornero O de un Nadador De 50 metros No Cada cubano Creo En su área Ya sea el deporte Ya sea la cultura Ya sea la que sea Tiene que tratar De empujar Los cambios Que lo beneficien No No me está No necesito Que me defienda A mí Lo que yo necesito Es que se defienda A sí mismo Y seremos Millones de personas Defendiéndonos Cada cual A nosotros mismos Porque al final Yo conozco Más informáticos Que otra cosa Tú conoces Más camioneros Tal vez Que yo El otro conoce Más reggaetoneros Que yo Porque yo Tal vez no es el círculo Digamos en el que he crecido En fin Aunque los escucho Todos los días Entonces yo creo Que tenemos que tratar De buscar gremios De buscar Hacer un club De amigos De cubanos Pensantes En cada una De las esferas Que nosotros Nos desenvolvemos Y además Actuar cada cual Como células De una sociedad Que busque el cambio Pero sin Una coordinación Centralizada Que estén esperando Por un Eliezer O un José Daniel Mira que a los cubanos Les gusta escribir Cosas en contra De los líderes Léase la red Todo el mundo Escribe artículos En contra de los líderes Porque el liderazgo Y porque tal Y el mesianismo Y tal Pero al mismo tiempo Amamos A los líderes De una manera tremenda Sobre todo porque Muchas veces Nos sentamos a esperar A ver que va a ser el líder O la persona Que momentáneamente Asume el liderazgo De algo Que yo creo Que puede descansar Sobre los hombros De cualquiera De nosotros Y yo creo Que lo más importante Es buscar Que podemos hacer Como ciudadanos Nosotros mismos Si usted no quiere O no le parece O no le gusta Militar en un movimiento Político Perfecto Pero usted Su familia Y sus amigos Y sus compañeros De trabajo Que van a hacer O que pueden hacer O en quien pueden influir O como pueden contar En la historia Lo que ustedes quieren Que pase Y a quien se lo pueden decir Y yo creo que eso También aplica Al reggaetón Yo creo que Los reggaetoneros cubanos No tienen que dejar De ser ciudadanos cubanos Para mí Lo normal sería Que si entrevistan A Osmán y García O entrevistan A gente de zona A quien fuera Y dirá Bueno a ver Primera pregunta ¿Cuál es? No ¿Cuál es el próximo disco Que vas a sacar? Bueno El próximo disco Es este, este, este Ok Segunda pregunta ¿Qué tú crees De los cambios Constitucionales Que hay en Cuba? Ok Perfectamente Usted es un ciudadano Sea ingeniero O sea reggaetonero Usted vive en un país Oye A mí me parece Que la constitución Debemos construirla Entre todos Debimos haber Electos constituyentes Que representen Todo el abanico Del pensamiento Político nacional Fíjate ¿Y cuál es el problema Con decir eso? O lo que piensen O lo que piensen A lo mejor pudieran decir Oye Yo estoy conforme A mí me representa Lo que lo están haciendo Y me parece muy bien Ok Es respetable Esa es su opinión política Pero Pero no hay ningún problema En expresarla Y yo creo que hay que Darle el espacio Y A las personas Para que digan Su opinión política Bueno Y hay que Democráticamente No queda más Que respetarlo Yo pienso Que esas personas No tienen Mucha Mucha decisión Política Esas personas Lo que tienen Es llegue Al pueblo Esas personas Lo que pueden Es unir Más pueblos De ahí Cada Ya te digo No tienen Mucha escuela Ahora De ahí Para allá Lo que puedan hacer Ya uno que otro Podrá dar una opinión Casi todos Tienen miedo Ahora Ellos lo que Si pueden Es unir Muchos pueblos Si tienen Mucho público Es lo que yo digo Yo no quiero Ahora Ejemplo Que Eliezer Ávila Cante reggaetón Yo no quiero Que los que no le gusten El reggaetón No apoyen mi idea Que le apoye uno Que le apoye otro La realidad El cubano Siempre es controversial Ahora Yo lo que Si sé Que esa gente Tienen mucho Llegue Al pueblo De Cuba A la gente De Cuba Porque es lo que Tú dices Tú no te formaste Con esa música Ejemplo Muchas veces No te gusta Ni el contenido De la música Pero la oyes Porque es lo que Más se oye No pero a mí A mí sí me gusta Yo tengo una carpeta De reggaetón cubano De todos los tiempos Que me encanta oír De vez en cuando El reggaetón Con el que yo Estaba en el pre No sé si tú te acuerdas No tiene que ser cubano Pero cuando yo estaba En el pre Las primeras canciones Que recuerdo eran La bomba La bomba No creo que era De otra gente Candyman Que era Todas las canciones De Candyman Se pegaron Súper bien Mambo italiano Bueno había Todas esas canciones Salieron Cubanito 20-02 Cuba 537 Bueno esa era una canción De Orich Habían unos cuantos Grupitos Cubanos Que salían Que estaban saliendo Y sonaban muy bien Después hubo un proceso De deterioro En las letras Y todo eso Después Con gente de zona Y todo eso Se retomó una línea Que ha mantenido Yo creo Un camino Artístico Pero a mí Sí me gusta El reggaetón cubano Y te digo Yo No es que se me dé Muy bien El perreo Profundo Pero Eso lo tenemos En la sangre Todos los cubanos La otra La otra La otra Pregunta es El Esel Ahora en estos momentos Tienes alrededor De un 95% De los cubanos A favor tuyo En el exterior Y tienes Un 10% Dentro de Cuba Que ahora mismo Prácticamente Se deben estar Viendo De los 600 Que tienes ahí Se deben estar Viendo Unos 25 A 40 personas El próximo paso ¿Cuál es? Mira Para mí El próximo paso Tienen que darlo Todas esas personas Que nos están viendo Porque yo no puedo Producir la pizza Y comprármela yo mismo Vamos a estar claros Claro Ya yo te hago la pizza Te estoy proponiendo Un programa político Te estoy proponiendo Una serie de proyectos Para integrarnos todos Y lograr cambios En Cuba Algunos son generales Y algunos son En nuestras comunidades Si vamos a suponer A Puerto Padre No le llegaba Información Y nosotros Creamos un proyecto Para que le llegue Información Eso es una acción Eso está cambiando La realidad El viejito Que ayer no recibía Nada Hoy está recibiendo Información Que tiene que ver Precisamente Con la cultura Política Que no tenemos Para saber Lo que está pasando Ahora con la constitución Es una acción Ahora Hay miles de cosas Que se pueden hacer Millones Pero nosotros necesitamos No solamente somos más Yo creo que todos los movimientos políticos Hay que fortalecer El músculo político Y el músculo político Es La membresía O sea Yo creo que la pizza Que estamos produciendo Está tan buena Que no deberíamos tener Sillas vacías No debería haber Mesa vacía Debería haber una cola De 10 cuadras Y aparte Si todo el mundo Te dice en la calle Oye Que buena está la pizza Que hacen ustedes Y tú le preguntas Pero cuántas te has comido No, no Todavía no tengo el tiempo Voy a ver si paso por allí Y hacer Caramba Yo les digo honestamente Nosotros estamos proponiendo Un proyecto político Limpio Claro Transparente Posible Lograble Los cambios están ahí A la vuelta de la esquina Solo les digo A los cubanos Que me están viendo fuera A los que me están viendo dentro Súmense Súmense Para nosotros hacer Fuerza entre todos Y poder realmente Tener Una Un liderazgo Dentro de Cuba En eso No es solamente Para opinar O para dar like Hay que implicarse En los proyectos Ahí tenemos A los muchachos de Las Vegas Tenemos a los muchachos De Key Coral Tenemos a la gente De Orlando Aquí en Miami Vamos para Kentucky Talking dos o tres días Tenemos a la gente De New Jersey Hay un movimiento mundial De personas Que están diciendo Yo me sumo Ok Y eso es lo que yo creo Que tiene que pasar ahora Dentro y fuera de Cuba Que el gobierno Y los comunistas Y la seguridad del estado Diga Ojo Esta gente Están creciendo Un ritmo Que van a tener Ahorita más miembros Que el partido comunista Fíjate El partido comunista Tiene 600 mil Y que ha hecho El partido comunista A lo largo de 60 años Que no sea Buscarle un problema Buscarle un problema A cada solución Eso es lo que ha hecho El partido ¿Cómo es posible Que el partido Tenga 600 mil miembros Y que nosotros Tengamos unos cientos? Nosotros deberíamos Tener dos millones O tres millones Ahora mismo Ahora mismo Yo te digo Que tú tienes Esos dos millones Claro Unido con Con la Rosa María Payá Unido con otros activistas Usted tiene Esos dos millones Y pico Que hay afuera Tú me estás hablando De pizza Mi pregunta es El que hace la pizza Siempre se come Un pedazo De su pizza Primero Para poder venderla ¿Verdad? ¿Qué tanto Miedo Tú le tienes Al golpe? ¿A qué golpe? Bueno A la represión Bueno Es que a mí Realmente Los golpes Se los dan A las personas Para llevarlo Para el calabozo A mí Todas las veces Que me han llevado Para el calabozo Me han llevado Sin darme golpe La pregunta sería ¿Qué miedo yo le tengo? O ¿Cuánto yo lo pido? Yo no le puedo Rogar al oficial Que me coge Oye hermano Por favor Hínchame un ojo No se lo puedo decir Pero es que a mí Me han llevado El calabozo A mí A mi mujer A mi papá Tantas veces Y como me dicen Entra en la patrulla Y yo con las manos Esposadas atrás ¿Qué voy a hacer? ¿Con quiénes me voy a fajar? Yo entro en la patrulla Y me voy dos o tres días Para el calabozo A lo mejor Por eso no me han dado golpes Pero Me han dado golpes Morales Y sociales Y económicos Mucho más Hubiera preferido el piñazo Pero no se lo voy a pedir ¿No? Claro En este caso Mi pregunta Entonces es Ya que tú me estás respondiendo eso ¿Tú crees que todas estas personas Que estamos en Somos Más No tienen que llegar A ningún tipo de actos Estas personas Se capturan en Cuba Porque tú protestaste Igual que las damas de blanco Estás haciendo Estás haciendo una acción Te estás comiendo tu pizza ¿Tú crees que estas personas Que te siguen Puede Todo ese Todos esos dos millones De personas No van a protestar No se van a sumar No van a ir a Cuba No van a Eso es un acto Sí Ahora lo que tú hagas con 10 No funciona Y lo que tú hagas con 20 No funciona Porque Cuba tiene 11 millones y medio de personas Yo he visto en la calle de Francia A 5 millones de gente Y no han cambiado la ley Que quieren cambiar O sea Y he visto en la calle de Estados Unidos 10 millones Y no han quitado a Donald Trump O sea El asunto está En que Una protesta No necesariamente Cambia un gobierno Si la hacen 10 personas O la hacen 15 O la hacen 20 Ahora Cuando usted tiene un país Que comparte Desde Pinar del Río Hasta Guantánamo La idea de que quiere cambiar Y de verdad Todo el mundo tiene Viejo, joven, trabajador Estudiante, abogado Licenciado Esa idea en la cabeza Lo que usted haga Funciona Lo que usted haga En Polonia Cambió de una manera En Checolovace Cambió de otra En Rumanía Cambió de otra En Estonia Hay mil maneras Cualquiera funciona Cuando el pueblo Quiere cambiar Cualquiera Ahora Si la inmensa mayoría De la gente Está estática Por una razón u otra No participa Si te ven Que te llevan En el barrio Y te traen Y nadie protesta Si ven Que te quitan Todo en tu casa Y te llevan Y te traen Y te arrastran Y te eso Y lo que más Hace sacar el celular Entonces no funciona Y yo lo que no puedo Es caer En el Llevitrae Todos los días De llévatelo A las 2 de la tarde Tráelo a las 4 Llévatelo a las 5 Tráelo a las 8 Porque es que yo Tengo cosas que hacer Entonces Hay que preguntarle A los demás Oye Nos ponemos de acuerdo Si vamos Vamos Perfecto Genial Vamos un millón De personas para allá Por supuesto Ahora Como yo Aparte No gano nada Por eso Lo que hago Es perder el tiempo Y perder a mi Jamás en la vida Por las 8 provincias Las 40 y pico veces Que yo estaba en calaboza Jamás en la vida Nadie me ha dado Un chupa chupa Entonces no Yo no estoy para el A mi preferiblemente Que no me hagan perder El tiempo Ahora Vamos a ponernos de acuerdo Perfecto Genial Porque lo que yo quiero Es que funcione Lo que hace falta Es que funcione Pero para que funcione Hace falta Que no sea La iniciativa De 4 valientes O supuestos valientes Que Hagan Hagan determinada Algravía Porque eso no es Lo que va a cambiar La situación De 11 millones de personas A usted lo pueden Coger preso Mira Déjame explicarte Cómo funciona eso En la conciencia social A usted lo pueden Coger preso 4 veces Y a lo mejor Hay quien se asoma Por el balcón Ya cuando usted Se lo lleven preso Todos los días O todas las semanas O todos los meses La gente Ni baja el televisor Para ver Ya se lo llevan Ah ese es fulano Que se lo llevan preso Todos los días O sea No se puede tampoco Chotear el método Cuando usted Repita demasiado La misma historia Y sean los mismos Realmente eso Las personas están viendo La telenovela Y ni siquiera Van a bajar La telenovela Ah si si Oye que está pasando No no Ese es fulano Que se lo llevan O sea Tiene que haber Una conexión Entre esas iniciativas Y el resto del pueblo Y eso es lógico Y al que no le guste Bueno Pero yo estudié ingeniería Entonces yo Si te digo Que yo Perder el tiempo No es mi especialidad Ok Hay que Hay que convencer Un grupo de personas Para poder hacer Determinadas cosas Ah que pasa ya ¿Cuántos tenemos ahí? 50 mil personas Ahora todo funciona Todo funciona Pero Es que Pasan los días Pasan los meses Vuelan las águilas Sobre el mar Cada vez que llamo A Johanna Y le digo Oye Johanna Que bola Cuando bueno Ya tenemos 8 más Ya tenemos 7 más Si pero Al final 11 millones Y medio Macho No estamos hablando Aquí de 4 gatos Somos como 2 veces Suiza Como 5 veces Costa Rica Como 4 o 5 veces Puerto Rico Ya está bueno Decir que Cuba Son 4 gatos Y una pequeña isla Cuba es un tronco De país Hay provincias Cubanas Que son más grandes Que algunos países Entonces No no Yo no puedo seguir Vaya No 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 porque Entonces La pizza gusta O no gusta Vamos a estar claros Si no cierro el negocio Los pizzas Para hablarte Tú sabes Porque De hecho Hay una cosa Que se llama Economía de vida Economía de vida Eso significa Que usted tiene Un grupo de años Para dedicarle A cada cosa Porque usted No lo puede Coger En la etapa De jubilación Sin usted Haber construido Las garantías Que va a tener A partir de ahí Usted tiene que Tener ahorros Usted tiene que Tener un patrimonio Usted tiene que Tener un legado Espiritual Material Intelectual Y moral Que legarle A su descendencia A sus hijos A sus nietos En fin Yo quiero hacer Todo eso en Cuba Bien Ahora Si nos ponemos De acuerdo Para cambiar El sistema En Cuba Y poder hacerlo Dignamente De mi trabajo Ya sea como Político Ya sea como Profesor Como informático Yo soy multifacético Yo hasta fregando Me gano la vida Muy bien Me han felicitado Que bien usted Friega Porque yo le pongo Pasión a lo que hago Ahora hermano Vamos a ponernos De acuerdo A ver si queremos O no queremos Cambiar las cosas Porque por ejemplo Si yo nací En una sociedad Donde La inmensa mayoría De las personas No quiere cambiar Las reglas del juego Yo lo respeto Pero yo no participo De eso Porque yo tengo Una sola vida Yo tengo Nada más que 80 años Si es que llego a 80 Entonces perfecto ¿Cuál es la sociedad Que comparte Los valores Que yo comparto? Australia Bueno si el mundo Es global Ok Yo entonces voy A fregar plato A ser informático O a ser político Allí donde se comparten Los valores Que yo tengo Ok Yo creo En una sociedad Plural Respetuosa Abierta Democrática Y de mercado Yo quiero saber Cuántos cubanos Creen en eso Si la inmensa mayoría No cree en lo que yo creo Yo les respeto eso Sigue así Me parece muy bien Ahora si de verdad Creemos Que eso puede traer Progreso a nuestro país Compadre Metámosle Para adelante Diga Usted ponga En su muro Bien grande Ahí Yo quiero eso Y yo soy De somos malos Yo de lo que sea Pero caramba Cada vez que un cubano Entre aquí Un perfil de otro Tiene que estar ahí Bien grande Que es un descaro Lo que están haciendo Allí ya Yo quiero Por mi familia Por cambiar esto Oye Ahora Estamos dispuestos A quitarnos La salida Del clóset De una vez O no Y es que Hay veces que me dicen Compadre No le eche cáscara A la gente Pero es que Sin las personas No podemos cambiar Las cosas ¿Te das cuenta? Claro Tengo que decirle Hermano Como mismo tú Tuviste el valor Un día Mira ahí Tú estás dando la cara Ahí la seguridad De Estado Tú ahorita dijiste Noventa por ciento No sé dónde Diez por ciento Hay un por ciento También de la seguridad De Estado Salud para él Exacto Y te está viendo Y está ahí Compadre ¿Cuándo vamos a estar En el tembleque? Y un saludo Ahí también Para Adrián Adrián Cabrera Azuco Te voy a decir Primero que soy Camionero Pero soy Graduado Soy graduado Del Instituto Superior de Medicina Enrique Cabrera En Ciudad de La Habana Tengo mi negocio Propio De camión Con dos líneas Te mando un abrazo Y un beso ¿Ok? Para que sigas Ahí Y si quieres Puedes hablar con el Excel Para ver si tú Tienes Un poquito más De coherencia Que yo Le estoy dando Proyecciones El Excel En el cual Se puede mover A un Rumbo diferente En el cual A lo mejor No se había puesto O no había visto Desde su punto de vista Oye Héctor Y está muy bien Tú tranquilo Y yo creo que Adrián Es un chamaco En talla Un cubano Y que vive en Japón Generalmente Es un tipo Que aporta Pero bueno Héctor Un millón de gracias Creo que El tema Que pusiste Que es tratar De alguna forma De 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 motivar De incentivar De De sumar A la lucha A estos jóvenes Que tienen tanta proyección En En la juventud cubana Y en tantas esferas A mí me parece Una excelente idea Honestamente Así que vamos a ver Que eso nos ocurre Para Para eso Gracias hermano Un abrazo Un abrazo para todos Ok Por aquí estaba Francisco Riverón Que está en cola Cerrado Para llamarlo Ahí estamos llamando Francisco Riverón Si estás por ahí Si no llamo Ah ya ahí está Muy bien ¿Cómo estás Francisco? Hola Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Un placer Un placer Poderte saludar Desde acá Desde Kentucky Ah nos vemos Nos vemos entonces Los otros días Si exactamente Exactamente Por eso que estaba Quería llamarte Para eso Para saber En que puedo colaborar Y esas cosas Para ese día El día 31 Que van a estar Yo formo parte Del movimiento Somos Maya Hace como dos meses Dos meses y algo Y entonces Ya sabes No sé por qué Por qué será Creo Creo sobre todas Las cosas que Que se ayudan Es que hay mucho miedo Hermano Mucho miedo Mucho miedo Pero tú ¿Tú crees que yo No tengo miedo? O sea tú No 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 lo estoy diciendo No lo estoy diciendo No 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 Pero yo sé Pero yo Yo estoy aprovechando Algo tan real Que tú estás diciendo Que es que hay mucho miedo Para hacer una Una Un pensar sobre eso Señores El que El que crea Que yo no tengo miedo Está equivocado Yo tengo miedo Pero lo que quiero Es vivir en una sociedad Donde no Donde no tenga más miedo Precisamente lo hago Para no tener más miedo Exactamente Exactamente No Es algo Es algo que yo me he tocado Yo soy médico Yo soy médico Igual Hay aquí Lo que hay Hay muchos médicos aquí Y es lo mismo Cuando estábamos en Cuba No decíamos las cosas Porque teníamos miedo Salir Y entonces ahora Estamos acá en Estados Unidos Y entonces Tenemos miedo No decir las cosas Porque tenemos miedo De entrar a Cuba Es algo que Que a mí me Yo Yo converso con la gente Pero bueno Y entonces te vas a pasar Toda la vida Te la vas a pasar con miedo Te vas a pasar Toda tu vida Estabas en Cuba Tenías miedo No No puedo hablar No puedo decir Porque si no No salgo a una misión No hago esto Y entonces viene Estos Estados Unidos Y entonces aquí Tienes miedo a hablar Tienes miedo Sumarte A algún proyecto Tienes miedo Alzar tu voz Tienes miedo Pertenecer a alguna cosa Simplemente Porque entonces No me van a dejar Bueno Es que eso Es que eso es Hacerle el juego A un sistema Que siempre quiere Que tú seas El eterno fugitivo O sea Usted está en cualquier Parte del mundo Y en vez de sentirse Tranquilo De poder ayudar A la familia en paz De poder también Ir a Cuba A crear A ayudar La inmigración mexicana La inmigración dominicana Sus jugadores De las grandes ligas Cuando usted va a ver Todo lo que han aportado A sus países En impuestos En escuelas En proyectos En empresas En iniciativas Oye Cuba primero Cuba para los cubanos Primero cubanos Y después cualquier cosa O sea Yo te estoy diciendo Que El gobierno cubano Ha apostado Durante todo este tiempo A los canadienses A los españoles A los franceses Y que ha logrado Que ha logrado Cualquier persona Que vaya a Cuba De otro país A invertir Y demás Jamás Va a tener El amor Por esa tierra Que tenemos Cualquiera de nosotros Jamás Va a invertir Con la Con la pasión El cariño A largo plazo Porque Porque al final Es un beneficio Para las familias Que están allí A los únicos Que no se les ha dado La oportunidad De participar Del desarrollo nacional Es a la inmigración cubana A los propios cubanos Entonces Cuando yo hablo De unirnos todos Y de poder reclamar eso A mí me parece Tan lógico Me parece Tan obvio Que ya hubiera Un millón de personas Que hubiera dado El paso que tú diste Porque tú tienes miedo Yo tengo miedo Todos tenemos miedo Pero precisamente Como no queremos Vivir con más miedo Hay que ponerse colorado Un día Y de verdad No quiero que nadie Lo interprete Como un reclamo Como algo Yo no Yo no soy nadie Para estar empujando Yo mi riesgo Lo corro yo Por mi cuenta Pero me parece Solamente Disculpa Solamente decirte algo Que en una de tus De tus directas Que yo Que yo seguí Que tú trataste de explotarlo Y creo que Que llegó a la gente De la forma Que tú quisiste Explotarlo Y es que existe una cosa Que es el reflejo Condicionado Y es lo que nos han creado Nosotros los cubanos Nos han creado Un reflejo condicionado Y él lo hizo Con intención Fidel Castro Lo hizo con intención En una No sé si la has leído Yo la leí Lo que fueron Cien horas con Fidel Yo la leí Completita Y en una de las cosas Que Ignacio Ramonet Le pregunta Él lo dice Él lo dice Clara y explícitamente Dice La mentira Distorsiona El pensamiento Pero el reflejo Condicionado No te deja pensar Y eso es lo que Nos han creado A nosotros A los cubanos Desde que uno Tiene cinco años Lo que te crean Es un reflejo Condicionado Que no te deja pensar Y entonces Es muy difícil Es difícil Y la batalla Que tenemos que hacer Digo Porque yo me estoy Sumando a eso Y quiero sumarme Con toda la fuerza La batalla Que hay que vencer Es muy grande Es quebrar Es quebrar Es quebrar Un reflejo Condicionado Que es así Es decir Es cuando Si a ti Te queman Tú apartas La mano Y entonces En el cerebro De nosotros Está Es como si Nos pusieron Respuestas Nos pusieron Respuestas Nos pusieron Preguntas Y el cerebro Está demostrado Que reacciona Y se desacoya Cuando hay preguntas No cuando Te hacemos Respuestas Y entonces En nuestra cabeza Nos han puesto Tantas respuestas Sobre muchas respuestas Oye Tienes el dedo Puesto cerca Del micrófono Mira a ver Porque No se oye bien Ahora Ahora sí Ahora sí ¿Me escuchas bien? Disculpa Digo que Que nos han creado Un reflejo Condicionado Que 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 Creo que La única manera De De vencer Eso es Información Información Y más Información Información Y más Y que nosotros Mismos Nosotros Seamos Seamos Capaces De 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 Decir nuestra Verdad A cada uno A nuestra Familia No No ir Con cuentos No ir Con mentiras De decir Lo que nosotros Estamos viviendo Igual que Que quiere Que quiere Se quiere Hacer el paparazzi En Cuba El paparazzi De De hacer paparazzi Como en toda Cuba También hacerlo Aquí en los Estados Unidos Cero de que Cada uno Aquí en Estados Unidos De aquí De Joe De Will Yo no No sé Yo creo que No tengo la capacidad No pero Eso es lo que están haciendo Están ya en la fase Casi empezando La gente del Club de Las Vegas Va a hacer un canal Dedicado Única y exclusivamente A mostrar El día a día De todos Los cubanos Fuera de Cuba Todo El trabajo Cómo sales Cómo llegas Cómo te mueves Cómo funciona el dinero Cómo es la gestión bancaria Cómo es Que se conecta internet Cómo haces una tortilla O sea La vida diaria Sin decir O sea Simplemente Grabar la realidad En cada momento De tu vida Qué puedes hacer Qué no puedes hacer Qué puedes ver Qué puedes oír Qué puedes pensar En qué puedes participar Y yo creo que Eso es importante Ahora A lo mejor Yo soy muy exigente Nosotros hemos Desde que estamos Haciendo las directas Y demás Hemos multiplicado Por 10 Nuestros miembros Hemos multiplicado Mucho de las cosas Que hacemos Dentro y fuera de Cuba Pero a veces Quisiera que fuéramos Más rápido A veces me parece Que están pasando Cambios tan importantes En Cuba Que me da Un poco de impotencia A veces No estar Lo suficientemente Organizados Para nosotros Poder influir En eso Porque creo Que es mucho Lo que podemos hacer Si fuéramos Hoy 50 mil 60 mil 100 mil Cubanos Estoy seguro Que no había No había Quien nos parara O quien Se diera el lujo De no escucharnos Por eso tenemos Le pido a todos Los miembros De nuestro movimiento En cualquier parte del mundo Hay que ganar Más personas A la causa Hay que Hacer un trabajo Hay que multiplicar El efecto De nuestro mensaje Cada uno Cada uno de ustedes Es un líder en potencia Allí donde se encuentra Usted es el líder De movimiento Allí En su barrio En su casa En su pueblo Para adelante Todo está aprobado Si sigue la línea Que nosotros tenemos En estatuto En reglamento Usted no tiene que consultarme Nada Para hacer su trabajo Que es Sumar A más personas Hágalo Sí, sí, no Yo estoy de acuerdo Con eso En esto que estabas Hablando No solamente Es algo que hay que Tener en cuenta No solamente Los cubanos Que están afuera Son los que saben Hacer negocios Hay que Hay que tener en cuenta Que dentro de Cuba Hay mucha gente Que sabe hacer negocios Y Y mucha gente Que está con el gobierno Que eso es algo Que hay que tener Que esos son los que Más saben hacer negocios La gente que está Bueno, sobre todo Negocios Sobre todo Negocios Tú Aquí hay uno Que pregunta ¿Cuál es el límite? Enrique Otero ¿Cuál es el límite De edad Para pertenecer A Somos Más? 165 años Es el límite De edad Aquí veo Unos cuantos Amigos Sí, claro Mario Torres Mayor de 18 Porque bueno Para ajustarnos A la A la regla Del mundo En este sentido Hay que ser mayor de edad Para usted tener Una opinión política Para que ya no se considere Que usted ha sido manipulado Por nadie Usted tomó una decisión Responsable De vida Ya Mayor de 18 Pero la edad que tenga Si tiene 99 100 110 Es bienvenido Todos los cubanos Son bienvenidos Gracias Solo Solo ya Para terminar Dime En que En que Se puede Ayudar Acá En que Si hay alguien Con el que uno Se pueda ver Mira Nosotros tenemos Ahora mismo Como 7 proyectos Caminando Escribe la Johanna Y ahí Si tú llenaste La aplicación Ahí dice En que tú eres bueno Y Y si no No, no, no No estoy hablando Solo de eso Estoy hablando De ahora Del día 31 Es el día 31 De lo que estoy hablando Del día que viene Oh, dice lo de Kentucky Bueno Pregúntale también a Johanna Porque ella está en contacto Con los organizadores Que están Arreglando incluso Algunas reuniones Con Con emprendedores Con todo eso Y sería bueno Si pudiéramos hacer Algún encuentro Con los médicos Que estén por ahí Que a lo mejor Tú conoces a algunos A mí me interesa mucho El asunto de los médicos Creo que son una fuerza Intelectual Política Y profesional Excelente Y hay que buscar Cómo le damos Más peso En la cuestión De Cuba Y cómo se organiza Mejor eso Así que Escribe a la Johanna Pregúntale los contactos De quienes están organizando En Kentucky Que es una asociación De cubanos Que hay por allá Y ahí te espero Ahí nos damos El abrazo Y vemos Cómo Cómo hacer más cosas Nos vemos Nos vemos El día 31 Gracias a ti Somos Seguro que sí Y vamos a seguir Gracias hermano Un abrazo grande A ver Vamos a llamar A Annette Sabel Lawton O Tienes que cerrar El perfil En la computadora A ver Ok Ya Annette Sabel Es que Ahora yo creo que se usa Poner Parte del nombre O sea El matrimonio En el perfil Pero bueno Annette Sabel Cierra el perfil En la computadora Y quédate solo Por el teléfono Para poder llamarte Vamos a llamar A Creo que Eh Mario Torres Buenas noches Eliezer Oye Qué pullover más bonito Mario Buenas noches Ese me lo regalaron Cuando estuvieron aquí En West Palm Beach Es tan bonito Yo estaba mirando Todos los que Que han repartido Por él está bien bonito Hermano Un saludo A todos los cubanos Que nos están escuchando Desde la isla Eh Que sé que nos están Escuchando Nos están viendo Unos cuantos A los que nos siguen Aquí Y en el resto del mundo Eh Estaba Estaba Yo no dejo de seguirte Yo tengo un chance Ya sea que esté en la carretera O esté en la casa Como estoy aquí Ahora en la casa Trato de seguirte Estaba viendo Estaba escuchando Lo del canal de Las Vegas Pero quiero hacerle un comentario A todos los que me están Escuchando Especialmente a ti Hay un app O una aplicación Que se llama Sello O Sello Se escribe Z E W Walkie Talkie Con 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 Se puede hablar Se puede hablar De tu pa tu O se puede hacer un canal Y ubicar personas de Cuba Que participen en el canal Ya hay un Ya hay un señor Desde Miami Que hace tiempo Hizo un canal De sello Que se llama Cuba Si me lo permite Digo el nombre Si como no Se llama Cuba en democracia Pero él no tiene la forma O la manera De como conectar A los cubanos de Cuba Con esa aplicación Porque dice que En Cuba es imposible Pero todo el que no está Escuchando ahora mismo Para yo demostrar Que es posible Yo estaba hablando Con Luis Napoli Mi hermano Con el hermano mío Que está en Cuba Y yo Y entonces Todo queda grabado En esa aplicación Y la subió Me la subieron hoy Al grupo de Facebook Somos Pero a ver Si te entiendo Es hacer como una Como una reunión En el que se ven Interactuando Las personas Que están ahí No No se ven Es un walkie talkie Ok Pero ¿Cuál es la funcionalidad? La funcionalidad Desde mi punto de vista Es que por ejemplo Si nosotros Como bien Todo dicho En otras ocasiones Patrocinamos A una o dos personas Y le pagamos el nauta Y le decimos Bájate esta aplicación Que en Cuba No se puede bajar Pero si usan Un app Que se llama VPN Con esa Con la VPN Pueden sacar Su móvil De Cuba Y ponerlo En un servidor En Estados Unidos En Italia En Japón Y pueden tener acceso A un internet libre Y totalmente abierto Ok Entonces De esta manera Eso es un VPN De toda la vida Es Básicamente Bueno Salir por un proxy Anónimo Y que tiene Hay varios Varios tipos Hay algunos que La mayoría son Servicios dinámicos Que te van asignando Diferentes Nodos En el mundo De búsqueda Y por tanto Es imposible Rastrear La dirección O la ruta O la traza Directa De lo que tú Haces en internet Pero Eso se hace Estando En una wifi O sea Tú estás En una wifi Y puedes entrar Por ejemplo Somos más Está bloqueado Cubanet Está bloqueado Diario de Cuba Está bloqueado 14 y medio Está bloqueado Usted a través De un proxy Cualquiera Usted pone proxy En google Cualquiera De los proxy Free que te sale Es una página web Que tiene Una línea Donde tú pones La dirección exacta Donde tú quieres ir Y navegas A partir De ese servicio Y entonces El servidor No está viendo La interfaz Donde tú estás entrando Sino que está viendo Ese servicio Intermedio Y no lo bloquean Eso sirve Para navegar Anónimamente Esa es una opción Pero yo estoy mencionando La VPN Porque con Esa Que es la que yo Oigo al hermano mío En Cuba hablar Él se pudo bajar La aplicación De sello Cuando él quiere ver algo Le digo Mira Unas veces Se lo han mandado Otras veces Le digo Mira Entra a la VPN Entra Entra A Youtube Mira Busca esta directa O busca esta O mira Mírate Mírate Lo de Lo que es Los derechos Los derechos humanos Los artículos De los derechos humanos Y entonces Eso le abre A las personas Que están en Cuba Le abre los ojos Y a lo que yo me refiero La explicación De sello Es que se puede hacer Un canal Se puede hacer Un canal Donde El acceso Se puede hacer Cerrado O abierto Donde personas Que estén en Cuba Pueden entrar Al canal Pueden entrar Al canal Y se puede hablar No es como Hacer un triway Que un triway Habla El que más El que más alto Hable Es el que se escucha Eso Eso te aprieta El toki toki Y cuando te da La opción De entrar Y cuando Tú terminas De hablar Yo lo aprieto Si me da La opción De entrar Entro yo Si no El que primero Me tardeo Ok Y entonces Eso es bien bueno Si se fijan Luego En la aplicación En el grupo De Somos Más De Facebook Ahí la puse Yo le dan Play Sale Sale una zeta En un cuadro amarillo Una zeta Si Pinchan ahí Donde está la zeta Y pueden tener Una idea De como funciona Y si pueden Hacer un canal Y hacerle Saber a la persona En Cuba Como bajar Esa aplicación Ok Oye Como va Como va La conformación Del club Ahí en En Webham Beach Perdón Ahí se Se frizó La voz Oye Que como va La conformación Del club Ahí en Webham Beach Hasta ahora Hasta ahora Que yo tenga Conocimiento No se ha hecho Nada Si pero Ustedes son Los jefes Mira Yo no soy Jefe Ni de mi casa Aquí la que manda Esa que está ahí Eso es lo que manda A ver Lo que hace falta En cada lugar Es la misma convocatoria Que hicieron ustedes Cuando nosotros Fuimos allá Que de paso Ahora estamos Más cerquita Me gustaría ir de nuevo Pero Dejar establecido Como en Las Vegas Un club Funcional Que se Elija allí Democráticamente Quien Va a coordinar El club Y que tengan Al menos Uno o dos Encuentros al mes Y compartan de todo Lo mismo Una cerveza Que un trago Que una fiesta Que una Análisis De la constitución Que una conferencia Un concierto Lo que sea Pero que los cubanos Se unan En un espacio Multifuncional Que sea Un club Que apoya En todas En todas Las alternativas Posibles El cambio En Cuba Entonces Yo creo Que hacerlo Cuanto antes Es bueno A lo mejor Primero son ocho Después diez Después quince Pero es bueno Que cada cubano En cada ciudad Encuentre un espacio A donde reunirse Intercambiar ideas Esto mismo Que estamos haciendo En la directa Hacerlo en persona Y hacerse amigos Y compartir cosas Eso le da vida Muchísimo Un movimiento En cada lugar Aquí Joana me llamó Para eso mismo Y yo le Y quería que yo Lo hiciera Pero yo me paso Mucho tiempo En la carretera Ahora mismo Yo llegué El martes aquí Y ya yo me voy Mañana Yo tengo que levantarme Las cuatro de la mañana Y yo me paso Cuatro o seis semanas Fuera Y yo no Tengo el tiempo Para eso Yo lo puedo apoyar En todo lo que Está a mi alcance Pero no tengo El tiempo para eso Entonces le di El nombre De Efraín O Efraín Efraín Que él es barbero Efraín Que él te seguía a ti Él es Esa huela grande Él es miembro De Somos Mades Nosotros nos conocemos Desde Cuba Me parece perfecto Lo que hace falta Es que quien sea Nosotros lo apoyamos Él es una gran persona A mi me parece Que es una gran persona Para eso Que tiene la experiencia Y que creo que Tiene el tiempo también Porque él es barbero En el pulguero Aquí de West Palm Beach Y entonces Creo que tiene el tiempo Para todo eso Y es una persona Bien responsable Está bien Oye, gracias hermano Vale, hasta luego Oye, gracias Un millón de gracias Salúdame a la mujer ahí Bueno Gracias, igualmente Hasta luego Bueno, vamos a llamar Irán Plata Artista cubano Que reside en Canadá Hola Irán ¿Cómo estás? Hola Eliezer Muy bien Tú me escuchas En las vacaciones Maravillosas Esas que tuviste Súper bien Súper bien La verdad Te veo recargado Recargado de energía Todo bien Mira Estabas hablando Con el otro Con el otro muchacho Y quería Decirte una cosa Tú viste en los aviones Cuando la gente viaja Que te dicen las reglas ¿No? Entonces dicen Que cuando hay problemas En el avión Se descarga la máscara Primero tienes que ponértela tú Para después Ponérsela A la persona Que está al lado tuyo Entonces lo que quiero decir Es que a veces Tiene que ayudarse Primero uno mismo Para uno poder Avanzar mejor ¿No? Entonces porque ustedes Tienen muchos proyectos Está muy correcto Que quieran ayudar A mucha gente en Cuba Y todo eso Pero Ustedes O sea nosotros Como grupo Como movimiento Debemos primero Solidificar la relación Entre nosotros Y mientras nosotros Estemos más sólidos De esa forma Se puede ayudar más A la gente en Cuba Porque la gente en Cuba Nos ve Y ve lo que nosotros hacemos Si nosotros somos más sólidos Eso va a ser una mejor ayuda Para la gente en Cuba O sea Ese es lo que quería decir No me parece Me parece genial Y por eso Mira Pensando en eso mismo Nosotros se nos ocurrió La idea de los clubes Porque El ser humano Es muy presencial Y el cubano Más todavía Entonces Las distancias en este mundo Son infranqueables Son enormes Cuando alguien va a viajar Una vez al año Lo hace para ir de vacaciones Nadie va a ir A conversar A reunirse A otro país O sea Lo más práctico Es que en la ciudad Donde usted viva Haya un club de personas Que compartan la visión Que usted tiene Compartan ideas Y que creen un escenario Para Compartir juntos Debatir de todo Mira Yo veo que la gente Que es una ciudad Hay un ruido Y un micrófono La gente es una ciudad Que habla de Oye Un ruido enorme Miran No Yo tengo un ruido ¿Tú me oyes? Hola Yo escucho bastante mal Déjame moverme de aquí Porque Hay algo haciendo interferencia Quizás en el aire De condición Ok Aquí hay tremendo El reggaetón Todos coinciden En el concierto De él Que vaya a cantar reggaetón A los que les gusta El fútbol Ellos saben Dónde encontrarse Cuál es el bar Cuál es el lugar Para ir A pasarla bien Y hablar de los fútbol Entonces Donde haya Cubanos Que estén participando Ya con un nivel De De conciencia De compromiso En cualquier iniciativa De cambio En Cuba Que estén participando De Somos Más O de Cuba Decide O de cualquier proyecto Que quieran apoyar Tiene que haber un espacio Donde se reúnan Para poder Ahí Mirándose la cara Decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar A esto A esto O aquello? ¿O vamos a invitar A fulano Que nos explique A ver qué podemos Hacer para eso? O sea Y de verdad Toda la semana Decir Caramba ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? ¿En qué se puede ayudar? Y eso tiene que haber Un espacio de coordinación Que a mí me parece Que los clubes Los clubes cívicos Que ya existían En la República Tú sabes que Las tertulias de La Habana Y de muchas ciudades Son famosas Se reunían Los cubanos allí A tomar un café A fumarse un tabaco Y a hablar de Cuba Y de allí salieron Políticos Ministros Y hasta presidentes Porque a las personas Les gustaba Unirse A pensar en el país Y eso yo creo Que se puede hacer En todas partes Del mundo Es lo que estamos Proponiendo Y sería buenísimo Tengo mucha gente buena Te presenté alguna Arleti y demás En Canadá Que están Deseosos de sumarse Con mayor intensidad Al movimiento ¿Tú crees que sería posible Que al menos Tú pudieras convocar Junto con Arleti A los cubanos Que tenían un grupo Y todo Allí en Canadá Y fundar el club De Canadá Del movimiento Sí, por supuesto Sí, por supuesto Por supuesto No, yo me imagino Que ahora Bueno, primera vez Que salgo En tu directa Me imagino que sí Que ahora nos podamos Ir conociendo poco a poco Casi todo lo que hablaste Entendí Por pedazos Porque la conexión Está muy mala No sé por qué Es una lástima Entonces, por supuesto Voy a ayudar En todo lo que se pueda Yo estoy aquí en Montreal Aquí la comunidad De cubanos No es muy Digamos No es muy unida No funciona igual Que aquí están Los problemas De los idiomas Hay mucha desconfianza Es bien difícil Reunir un poco De cubanos Aquí Pero por supuesto Yo voy a dar De hacer el grupo De aquí de Montreal Aunque seamos Tres datos Exacto Mira, por algo se empieza Lo que yo he notado Es que la comunidad cubana Está desunida En todas partes Donde hay más cubanos Es en Miami Y está sumamente Desunido también O sea Si algo ha logrado Esta gente Del sistema Es dividir a los cubanos Hasta un punto Tremendo No es que seamos enemigos Pero no tenemos La confianza El espacio Para juntos Como cubanos Compartir las ideas políticas Yo he ido A reuniones De la comunidad Venezolana De la comunidad Chilena De la comunidad Nicaragüense Y son así Son uno solo Para todo Y yo no sé Por qué a los cubanos Nos cuesta tanto trabajo Encontrar ese espacio Común De amor De cooperación De tolerancia De respeto Y de proyectos Y de apoyar Entonces Yo creo que podemos Intentar a través De los clubes cívicos Crear ese espacio Mira El problema es que No sé si me escuchas Porque te escucho mal ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien Espere Déjame bajar un poco El televisor A ver si se escucha Bueno Yari Baja un poquito De ahí Un momento ¿Me escuchas bien Alias? Sí Déjame leer Un comentario Aquí Ryan Lee Dice Bueno Entonces Únenos Bueno Es que La voluntad De unirse Evidentemente Nosotros podemos Hacer la convocatoria Y la estamos haciendo Hemos ido ya A varias ciudades Y las personas Y las personas van Y tenemos un encuentro Maravilloso Pero el asunto Está ahora mismo En cómo darle continuidad A eso O sea Mira Con la persona Que hablaba anteriormente De West Palm Beach Fuimos allí Asistieron unas cuantas personas Gente muy buena Muy preparada Pero ya cuando Me fui de allí No se han vuelto a reunir Y así ha pasado En muchos lugares Entonces lo que yo quiero Es que no dependa De que yo vaya allí O vaya Joana O vaya alguien Sino que en la propia ciudad Haya un club De personas Que quieren participar De la política Como ya explicaba Que existen El que le gusta La cerveza alternativa El que le gusta el rock Todo el mundo Se une Por afinidades Entonces Unámonos En el amor a Cuba Un día Al mes Dos días al mes Digamos Este es mi día Por Cuba Déjame ir a ver En que aporto Déjame ir a decir Lo que yo pienso Y además Vamos a filmar eso Y vamos a ponerlo Al mundo entero Para que lo vean En mi barrio Para que lo vean En Cuba Yo creo que Deberíamos fundar Un canal Por cada club Deberían estar Haciéndose directas Desde todas las ciudades Del mundo Tratando de participar Y de expresar Lo que pensamos En todo lo referente A Cuba Porque da la casualidad Que los que desunen Son más intensos Son más constantes Y hacen más directas Y escriben más artículos Que los que estamos Intentando unir Entonces Hay que tratar De poblar Las redes De otro espíritu Y por eso Me parece Que los clubes Pueden ser Una buena herramienta Para eso Sí El problema El problema Es que todos los cubanos Somos y Orlenos Todos somos y Orlenos Entonces Imagínense Todo el mundo Quiere ser Cada cubano Es un mundo Aparte Cada cubano Se piensa Que se la sabe Todo Y realmente Es difícil O sea Los cubanos Hacen una fiesta Y la pasan muy bien En ese momento De la fiesta Pero cuando saca La fiesta Ya se acabó Todo Y es así Es complicado Entonces Te decía Lo del principio De lo del avión Cuando la aeromosa Hace los gestos De cómo En caso de accidente Cómo hacer Para proteger La persona Que está al lado O sea Tú estás afuera Nosotros estamos afuera Por supuesto Que todos queremos Que Cuba cambie Que haya un cambio En Cuba Pero En la medida En que nosotros Nos Solidifiquemos La relación Entre nosotros En la medida En que el grupo De Somos Más Sea más Más comparto En la medida En que la gente En Cuba vea Que nosotros Entre nosotros mismos Funcionamos mejor Es la mejor forma Por ejemplo El proyecto Paparazzi Está muy bueno Todo está muy bien Pero por ejemplo Tú por ejemplo Tú mismo Como líder Del grupo Por ejemplo Tú tienes muchas dificultades Muchas cosas Y a mí Algo que me preocupa Es por ejemplo Cómo Finalmente En qué queda Lo de profesionalizar O sea Tu trabajo El trabajo de Giovanna Si ustedes se pudieran Dedicar a eso O sea Los miembros Van creciendo Si se pudiera Financiar Con el dinero De los miembros Que ustedes tengan Un salario ahí Digno Y con eso Puedan dedicarse Más tiempo Y puedan hacer Puedan hacer Mejor el trabajo ¿Entiendes? Eso es parte También De todo lo que Estamos haciendo Que ustedes tengan Una garantía Una seguridad Económica Para que pueda Ok Lo que más Hemos podido hacer Hasta ahora Es Sobre todo En este tiempo Que hemos estado Viajando A algunas ciudades Perdiendo días De trabajo Gestionando Todas estas cosas Es básicamente Indemnizar Por parte del movimiento Las horas ¿No? Los días de trabajo Que hemos perdido En función de eso Para que no No nos afecte Digamos Al mes En nuestra En nuestra cuenta Pero El problema Es que yo creo Que la cuota La tenemos muy bajita Imagínate Que para tener 500 dólares Tienen que serle El aporte De 100 miembros 100 miembros ¿Y qué son 500 dólares? Entonces No hay ninguna Organización En el mundo A la que usted Pertenezca Por 5 dólares Tenemos que cambiar Eso porque Hace falta Por lo menos No sé 10 mil dólares Al mes Para tú poder tener Profesionalizar Un equipo De 3 personas Que no es que tengan Un salario De grandes ejecutivos Pero Que realmente Sea un salario Normal Y aparte Poder financiar Los proyectos Del movimiento Y eso Vamos a tener Que hacer Algunos cambios En economía A ver si lo Logramos Porque Ya te digo Si se suman 100 miembros 100 Que disciplinadamente Aporten una cuota De 5 dólares Al mes Son 500 dólares Al mes Al final Eso se te va En recarga Y 4 cosas más No puedes Profesionalizar A nadie Con eso Hay que tratar De buscar La manera De que Tal vez La cuota No debe ser 5 dólares Tal vez Debe ser Un poquito Más Al mes No sé Para poder Cumplir el sueño De que haya alguien Mira El sistema cubano Tiene miles De personas Empleadas Para luchar Porque aquello No cambia Miles De todo tipo Jueces Fiscales Abogados Seguridad Del estado Policía Ministro Viceministro Secretario Del partido Nosotros todavía No hemos podido Profesionalizar Uno Uno Entonces Demasiado Hemos logrado Conjuntar A todos los cubanos Buenos Que hemos juntado Porque Es en los ratos Libres Más o menos Que se puede Entonces Yo creo que Si es importante Tratar de De llegar A profesionalizar Al menos Un equipo Dos o tres personas Que estén dedicados A avanzar En este terreno Pero Hay que hacer Algunos cambios En eso Que queremos reunirnos El consejo Del movimiento Vamos a ver Si podemos hacerlo El sábado Para hacer Algunos cambios Porque a lo mejor Con doscientos miembros Que paguen Disciplinadamente Diez dólares No sé cuánto es Pero a lo mejor Al mes Doscientos por diez Bueno son dos mil Pero fíjate Te das cuenta Que O sea ¿Quién puede vivir Con mil dólares Al mes? Me refiero O sea Cuando una renta Te cuesta Mil trescientos Entonces Hay que buscar La manera Por eso Volvemos al inicio De la directa No es posible Que si somos Tres millones De cubanos Fuera de Cuba Hoy nosotros No tengamos Cien mil miembros A lo mejor La cuota Pudiera ser De cincuenta kilos Al mes Cincuenta kilos Al mes Y ya fueran Cincuenta mil dólares Hay que aumentar El trabajo De difusión De propaganda En eso Es que mira La cosa La cosa está muy mal Ya En Cuba está mal Pero fuera de Cuba La cosa está muy mala Cuando hay un cubano Que está llamando La unidad Por ejemplo Y tú ves que En el canal cuarenta y uno Nada más que hablan Del problema De Carlos Otero Con la novia Y el chocolate Tú dices Coño pero O sea que no hay Ningún líder De la oposición Que haga una declaración Importante Que mencione La cuestión De las elecciones No hay nadie Cuando tú ves un cubano Que llama A que todas las personas Se unan Y nadie responde Eso está fuera de Cuba Que tenemos información Que tenemos todo Es que la cosa Está bien difícil Por eso yo pienso Que si logramos afuera O sea El objetivo es Cuba Siempre Si esto Todo lo que uno Está haciendo Es pensando en Cuba Pero si Hay mucha cosa Que hacer afuera Mucho trabajo Que hacer afuera Entonces por ejemplo Cuando tú hiciste Todas las primeras Viajes Hasta llegar a Miami La única persona Que se atrevió O sea Periodista Responsable Que yo le tengo Toda mi admiración A llamarte al televisor Fue Juan Manuel Cabo Hasta ese momento Nadie hizo Una declaración Yo veía a Otahora En su programa No hizo ninguna declaración Esta News La News Santiago Esteban No hacía nada Que son gente Que se supone Que están luchando De alguna forma Por hacer algo en Cuba Entonces cuando tú ves Que fuera de Cuba Las personas se comportan De esa manera Porque bueno No tienen que hablar A favor del proyecto De nosotros De su mamá No tienen que hablar De emitir una opinión Sea en contra Sea a favor Hubo algunas opiniones Pero todo muy aislado Pero no hubo nadie Realmente de peso Que dio una opinión Importante con respecto a Entonces cuando tú ves Que eso pasa fuera de Cuba Es que fuera de Cuba Hay muchas cosas Que hacer Por eso yo creo Yo por ejemplo Yo tengo un sueño Yo tengo un sueño Y el sueño mío Es por ejemplo Que el IES Llegue a Cuba Y haya por lo menos 500 cubanos Ahí en el aeropuerto José Martín Para esperarlo Un ejemplo Si eso se puede hacer Ya uno puede pensar En un cambio en Cuba Si eso se puede lograr Y uno puede decir Bueno en Cuba Se puede lograr algo Pero mientras eso no pase Que la gente de la oposición Salen de Cuba Entran y son personajes Grises Que la gente ni siquiera Pasan por el lado de la gente La gente ni siquiera Los conoce Entonces ese es el sueño mío Si eso se puede lograr Y el movimiento Somos más crece Digamos No sé 5.000 10.000 personas Y hay un apoyo Realmente en Cuba Y hay una gente Esperando a que A que A que haya un cambio Entonces yo Cuando yo vea algo así Parecido Yo pienso en que En Cuba ya se puede dar el cambio Mientras tanto Yo pienso que fuera de Cuba Es donde es más posible El tema es que Para que eso Parece que para que eso suceda Hay que gestionarlo Hay que gestionarlo bastante Y en eso estamos Yo creo honestamente Que las personas Por lógica Debieran apoyar Lo que es bueno Tenemos que Hacer que la mayoría De los cubanos Conozcan nuestra propuesta Si después que la conozcan No la apoyen Ya eso es otra cosa Pero lo que me molesta O sea Lo que me hierve la sangre Es no tener la capacidad De poder transmitirle A todos los cubanos Cuál es nuestra propuesta Porque ahora mismo Tú vas a tu pueblo A Cuba Y tú preguntas Por Eliezer O por Somos Más O por lo que sea Y a lo mejor Hay alguien que está Más o menos informado Pero la inmensa mayoría Está despistado en eso No ha escuchado Lo que estamos haciendo No está al tanto Entonces Hay que lograr Tener un canal De comunicación Con la mayoría De los cubanos En eso estamos Vamos a ver Si creamos más canales Más influencia No sé Hay que medirlo De aquí a un par de meses A ver cuánto Estamos creciendo Para hacer Una proyección De futuro Decir bueno Si seguimos este ritmo En cinco meses Tenemos tal cifra De cubanos Pero eso tiene que ser Exponencial Cada uno de nosotros Tratar de replicar Lo más posible A ver qué podemos hacer Mira yo te Te doy la palabra De su experiencia Te pongo un ejemplo Yo he mandado Videos tuyos Para allá para Cuba Y te pongo el ejemplo De una persona En la familia Esto es una persona Preparada Una persona inteligente Y bueno Casualmente Cuando nos comunicamos A veces A veces la mujer mía Le dice No Irán está viendo Eliezer Algo así parecido Dice Compadre Dile que es Eliezer Y que se ponga para la cosa Él le ha visto Todos los videos Entonces la mujer mía Le dijo Compadre Mira lo que él está haciendo De alguna forma también O sea Ustedes deberían hacerlo también Deberían preocuparse por eso Y no Pero él Mi esposa le dice No él es miembro No sé qué cosa Él ya hace su cotización Y dice El socio Dice No Dile que mande ese dinero Para acá Que eso es lo que hace falta Aquí que mande el dinero Para acá Entonces tú Un ejemplo aislado Que yo te pongo Es una persona preparada Un tipo que es inteligente Es una persona Y esa es su opinión Porque es que Dentro de Cuba Las personas ven la cosa De una forma Completamente Distorsionada Son muy pocos Hay mucha gente Que ve los videos Pero no ven Todavía no ven en eso Como que realmente Eso puede hacer Puede hacer algo Que pueda funcionar Porque no conocen Muchas cosas Al final Todo es un problema De información No conocen muchas cosas Que han pasado En el mundo entero Que a través del internet Que se ha cambiado el mundo No se dan cuenta Que la herramienta Que tienen ahora O sea Ahora por ejemplo Tú mandas dinero a Cuba Para recargarle a alguien Para que se conecte Digamos Para que vea las directas Por el momento La gente lo que va a hacer Es conectarse Para hablar con la familia Para buscar una forma De resolver problemas personales Y después si le queda tiempo Y le están cenando Se va a ver la directa Eso es lo que hace la gente Ahora hasta el momento Bueno Irán Pero eso significa Que Eso responde Muchas preguntas O sea Y yo creo que Todas las personas Que preguntan cosas Aquí en la directa La respuesta está ahí A mí me preguntan mucho Eliezer ¿Por qué Cuba no cambia? Por eso que tú acabas de decir O sea Vamos a estar claros Un país donde las personas No están para la política No va a haber cambio político Claro O sea Vamos a hablar Matemáticamente Y vamos a estar claros Si Para que Cuba cambie Empieza a haber huevo En todos los lugares Empieza a haber Bicicletas Carros Motos Salarios para poder Comprárselas Carretera Aeropuerto Infraestructura Vacaciones Dignidad Eh Eh Oportunidades de muchos tipos Y puede haber Eh Medios de prensa Partidos políticos Elecciones Oye Hay que ponerse para la política Entonces Eh Hay una realidad Todas las personas Que han salido de Cuba En algún momento Piensan lo siguiente Yo tengo que tener éxito Cuba cambie O no cambie ¿Verdad o mentira? Claro Claro No tú dices No Sí, está bien Yo quiero que Cuba cambie Pero Yo tengo que luchar Por ser una persona Próspera Y exitosa Cambie Cuba O no cambie Y más si no es culpa Mí ¿Verdad? Entonces tú dices Bueno Eh Ok Para que Cuba cambie Las personas tienen que ponerse Para la política Toda esa gente Que está diciendo No, no, no Deja la política Y ponte para no sé qué Bueno, es por ellos Es por ti que no está cambiando Cuba No por mí Yo estoy puesto para la política Hace diez años Y le he dedicado Todas las horas Que no te puedes imaginar Entonces No me sigas preguntando a mí Oye Eliezer ¿Por qué Cuba? No, a mí no me pregunten más Pregúntale a toda esa gente Que no está para la política Si no se ponen para la política Cuba no cambia Ah, perfecto Cuba no cambió Pasaron cincuenta años Y Cuba no cambió Ah, bueno Mira Tú serás Un gran artista Yo seré un ingeniero Dueño de una compañía informática El otro que me está viendo Será dueño de diez camiones El otro Nosotros no vamos a dejar De ser personas Que explotemos nuestro talento Cambie Cuba O no cambie Yo quiero que Cuba cambie Pero no le Ni tú, ni yo, ni nadie Le va a apostar la vida A algo Para lo que la gente No está ¿Te das cuenta? Exactamente O sea Ni vale la pena Hacer una pelea Para perderla No vale la pena Tampoco apostarlo todo Para perderlo No, porque Por eso Por eso Claro, es lo que te digo Tú no puedes salir a la cancha Contra un once Del partido comunista Tú solo a echar el gol No, no Espérate Que se yo No, tú tienes que preguntarle A la gente Si quieres jugar O no quieres jugar Ah, perfecto No quieres Bueno, tú eres parte De otro equipo Mira, el mundo entero Está lleno De lugares Donde hace falta Gente buena Que trabaje Que tenga ideas Que aporte Que se yo Yo he conversado Con muchos cubanos Que están en En países africanos Y han encontrado Un lugar allí Para ellos Aquí estoy Intruyendo boxeo Y la gente Es muy agradecida Conmigo Y tengo mi negocio Tengo mi trabajo Tengo mi academia Y soy feliz Perfecto Entonces Si la gente En Cuba Te está transmitiendo El mensaje Todo el tiempo Oye hermano Deja la bobería esa Oye Ponte para Guarachal Oye Ya dejen de estar Haciendo No sé qué Entonces Llega un momento En que yo creo Que todas Las personas Que nos gusta La política En el mundo Hemos dicho Caramba Pero si eso Eso es para Es para todo Es para mí Es para ti Es para el otro Caramba No desprecies Mi tiempo De esa manera No desprecies El esfuerzo Que estamos haciendo Por todos Por ti Por mí Por todos De esa manera No te burles de mí No creas que yo soy Tonto ni come mierda Yo soy un tipo Medianamente inteligente Y no estoy ganando nada Por hacer directa Ni por hacer esto O lo otro Compadre Esto es serio Esto es serio Entonces Hace falta Realmente Que yo reitero El mensaje Lo digo Lo vuelvo a decir Hace falta Todas las personas Que nos están viendo De Cuba Los que pueden Hablarle a sus primos A todo el mundo Ver cuánta gente Estamos para esto Cuánta gente Estamos para esto Porque ellos están Para mantenerse En el poder Están una pila Están una pila Porque están viviendo De nosotros De los de adentro De los de afuera Y de todo el mundo Entonces Para mantener su negocio Hay millones de gente Ahora Vamos a ver Cuántas personas Estamos para liberarnos De eso Es que es una cuestión De numérica Nos guste o no Si te escucho Que tengo el chamaco Aquí Dale para allá Oye Voy a llamar A otra gente Gracias hermano Oye Un placer Hablar contigo No Gracias a ti Compadre Dale Aquí está Agnesabel Del Autón Ahora sí Que hace rato Está ahí Tratando Creo que ahora sí Lo logramos Sí Muy buenas noches Lesel Espérate un momentico Aquí está Luis Rolando Govea Mira Entra por la página De Facebook Que me dicen Que por ahí funciona Entra por la página De Facebook Si no Escríbele A Ivanova Irizarry Luis Rolando Ivanova Irizarry Y te vas a ver Cómo hacer eso Correctamente Bien Muy buenas noches Lesel Oye Buenas noches Maestro Cómo leo Fácilmente El nombre De tu perfil En Facebook Cómo se dice Ese no es el nombre De mi perfil Ese es mi nombre Anet Zahel Me llamo yo A ver Yo pensé que era La composición De Anet Anet Zahel Ok No te preocupes Ya estoy acostumbrado A ese problema A todos que le digo Mi nombre Me dice así Pero es bíblico ¿De dónde viene? Es un nombre árabe Sí Pero bueno A eso no es lo que venemos Mira Yo soy un muchacho Mi brother Que yo llegué a este país Y cuando llegué a este país Yo llegué a Fidelista Que yo creía mucho en Fidel Creía que Fidel había hecho muchas cosas Y empecé a instruirme Empecé a leer Y entonces cuando me pongo a leer Me doy cuenta De lo errado que yo estaba ¿Por qué? Porque me di cuenta De que De que Lo primero que te están haciendo Y que te hace el gobierno Es Ojo Fuen dado Que la claridad no es entrar Es diciéndote lo que ellos te quieren decir Aquí fue donde me di cuenta Y después que me di cuenta Mi hermano Yo no he parado De pensar De ver De la manera De cómo ayudar De cómo poder ayudar a mi país De alguna manera u otra Yo pienso Mira Yo lo intenté hacerlo una vez Pensé Me llamaron Pensé que esa era La manera más correcta De hacerlo Y todavía Estoy 100% seguro Que es la mejor manera Es con una canción Mi hermano Yo hice la canción La produjo y todo Después me cogí miedo Pero yo quiero ir Y yo quiero hacer las cosas Ahora ya Ya esa no es la forma correcta Que Para hacer Que yo quiero hacer ya las cosas Ya yo quiero ir a mi país Pero yo quiero ir a mi país Y nadie hace eso Bro Todo el mundo quiere Hacer negocios en Cuba Pero los negocios es Para 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 ¿Qué tal Si uno coge Y un ejemplo Ponemos un negocio De Gallinas ponedoras Pero ponemos Las gallinas ponedoras Que todo Todo el barrio tuyo Sea Sea El El productor De las gallinas ponedoras Que sean Los que tengan Los reproductores Y hay que el gobierno Mismo se encargue De 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 producir Todas esas cosas Mira yo tengo aquí Tatuajes y todo Tatuajes De canción Que hice De una canción Que hice Bro Que Ya todo expuesto Completamente Como era el proceso Que era lo que se iba a hacer Había escogido un día Que me gustó ese día Para Para eso El 10 de octubre El día que Máximo Le dio la libertad A los esclavos Para que todo el mundo Se uniera En 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 la plaza Ahí en la En la tribuna abierta Y ahí explicarle Y decirle Porque nadie Ningún cubano Aquí ahora mismo De los que están viendo Aquí Eliezer Saben Por qué es el bloqueo En nuestro país Si ellos supieran Por qué es el bloqueo En nuestro país Todo fuera distinto Es lo primero Que hay que enseñarle Ahí a la gente en Cuba Lo único que está pidiendo Estados Unidos Mira Libertad de expresión Libertad de elección Por el presidente En tu nación Y eso Nadie Nadie ahí lo sabe Mi hermano Toda esa gente ahí Lo que saben Es lo que ellos quieren Que tú sepas Es lo único Que ellos ¿Dónde está ¿Dónde está la canción? Mi hermano La canción No está en ningún lado La canción La tengo en un CD No está en ningún lado La canción se llama Antibiótico Eso es una canción Te la voy a pasar Por privado Yo soy amigo Yo estoy también Pero no la podemos Publicar y difundir Sí Se puede difundir también Ya esto fue 2013 Ahora mis míticos Mi hermano A mí me gusta Me gusta instruirme mucho Y yo pienso Mi brother Que lo primero Que hay que hacer Todo el mundo Ahora mis míticos En Cuba Que es lo que está haciendo Coge el internet Para estar aquí Metido en Facebook Comiendo mierda Poniendo fotitos Y eso Nadie se pone en YouTube Nadie se pone en internet A buscar cosas De como Aunque sea para ellos mismos Ya que son Que viven en Cuba Yo no voy a perder Los derechos en Cuba Completamente Yo vivo ocho años Fuera de Cuba El día que yo vaya Yo voy a poner Mi barrio Por lo menos Así lo que digan Que si te ahorcan Que si te hacen esto Que si te hacen lo otro Cuando la gente cojan Y en vez de Querer ponerle negocio Para su fruto natural Para su fruto Y lo haga para el fruto De todas las personas Que todo el mundo Pueda ser parte De ese negocio Oye pero explícame mejor Lo de la gallina ponedora Que parece que hay Varias personas Que están interesadas En el tema Pero no No le quedó claro Mi hermano Eso ya Eso por decirte una Está lo de las gallinas ponedoras Que puedes hacer Mira Coger Y ya por ejemplo Yo por lo menos Como yo lo tengo pensado Por lo que es Mi Mi situación Mi barrio Como tal Yo pondría A la gente A los que me van a cuidar Esos animales Van a ser Las mismas gentes Del gobierno Que voy a hacer Voy para arriba De los militares Tengo una unidad militar En la parte de atrás Tengo una unidad de policía En la otra parte En la unidad de policía Pongo Pescado A criar tilapia Por ejemplo Los otros Los pongo a criármelo Las gallinas Pero los que me van a dar Los reproductores Van a ser la gente Del mismo barrio Que a esas mismas gentes Les voy a comprar Todos los huevos Fértiles que tengan Se los voy a comprar Todos y después Pongo los pollos A que me los cuiden En la misma Unidad militar Ya Hay mira Gallinas ponedoras Hay pescado Hay una pila De cosas tecnológicas Nuevas Que hay ahora mismo Mis míticos No sé si tendrás Conocimiento de eso De lo que es La Ahora La nueva ¿Cómo es que se llama el nombre? Es hidroponía Es una Es sembrado Sin Sin suelo Es con agua solamente Con tubos de PVC Y tú siembras ahí Y ahora mis míticos Estás sembrando todo Papa Lechuga Tomate De todo Viste Nada de eso Ha llegado en Cuba En Cuba están Con tremendo atraso todavía Y eso podría beneficiarte Y Cogerle Aprovecharte Del mismo Que hay CDR Tú sabes perfectamente Que los CDR Cómo es la historia Con los CDR Lo que pasa en un lugar Lo que pasa en un CDR Cuando llega el tercer CDR Y ahí voy a mi hermano Lo que ellos querían Que tú Lo que querían Que tú escucharas ¿No me entiendes? Claro Oye Está bien Oye No, está buenísimo Gracias compadre Por 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 estar en la directa Quiero Llamar a A varias gente Pero un placer Conocerte Y ya tú eres De la casa Gracias compadre Dale mi brother No, yo te Yo te voy a mandar La canción ahí Para que la escuchen Dale Dale mi hermano Que pasen buenas noches Un saludo ahí va a todos Gracias hermanito Gracias Bien A ver Eh A ver Quien quiere dar su opinión Está mal la idea Poner a los policías Criar Pegato Algo Para que Hagan algo útil Ángel Ángel Alexis De Arroz Vamos a llamar Ángel Buenas noches Eliezer ¿Cómo estás Ángel Compadre? Bien Mi brother Vamos a ir Dale Ahí vamos a ir Un momento Este Eliezer Yo Yo estoy de acuerdo 100% Con todo Lo Lo que tú has explicado Yo lo que digo Es lo siguiente Aquí hay muchas personas Que defienden el comunismo En este país Yo los llamo hipócritas Porque no se puede defender Un país Un gobierno Que Viviendo en un país libre Y en cuanto a las personas Que se dedican A criticarte Yo No sé Los exhorto a que Más bien se pongan A escucharte A que entiendan Un poquito el proceso A que estudien A que Se interesen Por lo que le está pasando Al pueblo de Cuba Hoy por hoy Porque es doloroso Es doloroso Ver cuando tú hablas Con la familia tuya Que lo único Que te dicen Es problema Fíjate que a veces Uno se atormenta De De tanto problema Es problema Es problema Es problema Es difícil Ver Entonces Últimamente Coño disculpa Ahí que a veces Uno A veces Uno quisiera hablar De todo Y Pero no No alcanza El tiempo Es una mafia No puedes decir Absolutamente Nada Porque Todo el mundo Está en lo mismo Uno le dice Pero ven acá Hablen Dígan Pero como podemos Decirlo Si nos caen a palo Caballero Vamos a empezar A unirnos ya La gente Que A los comunistas No sé Por lo menos Que escuchen Yo te voy a decir Una cosa Compadre Y lo digo Desde Lo digo No desde el conocimiento Teórico Lo digo Desde la experiencia Práctica De hacer política En Cuba Con toda honestidad Se ha hecho Un abuso De La frase Del Del palo No Porque si yo digo Esto en trabajo Oye me caen a palo Hermano Los palos Palo De coger un palo En la mano Coger un palo Un objeto contundente Y dale Realmente Ha sido No está En todas las esquinas Realmente Dándole palo A la gente Yo conozco Muchas personas Que han dicho Cosas muy serias Y muy coherentes Y muy importantes Y conozco personas Amigos míos Que le han dicho La seguridad del estado Todas las cosas Hay que decirle En su cara Realmente No han cogido palo Precisamente Porque son Profesores Médicos Pastores Gente que Se las piensan Para Y aparte La represión Tienen Una serie De escalas Una serie De escalas De hecho Las damas de blanco Algunos miembros De un pacto Y las personas Que habitualmente Hemos visto Algunos videos Bueno Vamos a ver los videos Sale la persona Con el cartel Llegan tres o cuatro Mujeres por un lado Algunos policías Cogen las personas Las llevan Para la Bueno Perfecto De verdad Vamos a dejar El abuso De la frasecita Del dar palo Porque La verdad Creo que es una justificación Ya un poquito Que no es No es ni siquiera Tan así O sea Y no estoy diciendo No estoy diciendo Que Vaya No estoy diciendo No se interprete Como que ellos No hacen nada Ellos hacen cosas Mucho peores Que dar palo Yo tengo experiencias Mucho peores Que Que dar palo Pero es que Esa justificación De decir Yo no puedo ser Serio Yo no puedo decir Lo que yo pienso Porque me caen a palo Me da la impresión De que está un poquito Abusada Porque No, no, no Míralte Y no le dan palo Quizás no me entendiste bien Quizás no fue O fui yo el que no Se expresó de la manera Correcta No me estás entendiendo Yo no lo digo por ti Yo me alegro De que tú saques el tema A colación Porque a mí Me lo dice mucha gente Oye Eliezer Yo estoy de acuerdo contigo Pero si yo digo eso Me caen a palo Compadre Yo te puedo presentar A todos los miembros De Somos Más en Cuba Que todo el mundo Sabe en su trabajo Que son de Somos Más Ah Y son Y este trabaja aquí El otro allá El otro Ah sí El del partido Lo mira mal El otro no le esto El otro Pero no es que está allí Una fila de gente Con un palo en la mano Para darle el palo Porque no Lo que estoy diciendo es Que como justificación Ya está un poquito No sé Yo lo que digo es lo siguiente A ver Yo lo que me refiero Es a lo siguiente En vez de La mayoría de las personas Que se ponen Que se conectan En tus directas A criticarte En vez de De por lo menos Sentarse a escuchar Saber que Cuba Está jodida Jodida Que sí Que la gente Está pasando Mil trabajos Con alimentación Y entonces Vienen esta bola De descarados Que están arriba Porque son Ya hay que decirle Que son unos mafios Vienen Ponen a un tipo Ahí arriba Que al final No está haciendo nada Ni va a hacer Absolutamente nada Porque Es un títere más Y caballero Vienen Personas aquí A este país Y yo los veo Criticando Y defendiendo Al gobierno De Cuba Y defendiendo Al comunismo Venga acá caballero Ya llevan 60 años En lo mismo Con lo mismo Y es lo mismo Repitiendo Lo mismo Y de que estamos Trabajando Que cantidad De años Se necesita El comunismo Para arreglar Los problemas de Cuba Porque Es una cosa Que Que duele Cuando tú Hablas con tu familia Cuando la gente Visita Cuba Que veo Los amigos míos Que vienen Y a ver ¿Cómo está la cosa En Cuba? Y dicen Peor Las cosas Suben de precio No sé El pueblo de Cuba No tiene como Defenderse de nadie Porque es que No los representa nadie No los ayuda nadie No los apoya nadie Aquello está a la deriva Hay un comentario Bueno Una amiga aquí Que nos dice Daisy Me maravilla Como la gente Quiere que los que Están allá En Cuba Salgan a gritar A la calle En fin Por lo menos Por mi parte Jamás en la vida Le he pedido a nadie Que salga a la calle Y hacer absolutamente nada Yo le estoy pidiendo A los cubanos De hecho No le estoy pidiendo Tampoco Porque yo no tengo Que pedirle nada A nadie Yo toda mi vida Me he arreglado Mi vida yo solo Yo le estoy proponiendo A los cubanos Porque yo los trato De igual Igual Le estoy proponiendo A los cubanos Que se unan al movimiento Cuando seamos Suficientes Lo mismo Para salir a la calle Que para sembrar Una rosa Que para vestirnos De blanco Que para ir A una reunión Que para lo que sea Cualquier cosa Va a funcionar Y no nos van A dar palo Porque vamos A ser suficientes Como para que eso No suceda Entonces Yo no le estoy diciendo A alguien en particular Que salga a hacer algo Que yo sé Que no va a tener éxito Le estoy proponiendo Acumulemos fuerza Unámonos La palabra es esa Ahora mismo Unámonos Y puedes estar seguro Que vamos a inclinar La balanza Porque seamos Porque seremos más Entonces Creo que le vamos A tener mucho menos miedo A cualquier cosa Esa es la propuesta Únase al movimiento Formalmente Para que ahora Cuando hagamos El mapa político De Cuba Que vamos a hacer Donde cada lugar De Cuba Donde hay un miembro Del movimiento Y le vamos a proponer A todas las organizaciones Que nos den su O sea Su autorización Para en cada municipio Poner cuántos miembros Lumpaco hay Cuántos de Somos Más Cuántos de Cuba De esto De esto De lo otro Para que en cada barrio De Cuba Haya personas del movimiento Y todo el mundo lo vea Porque es Es el comportamiento Este De los humanos De todos los animales Cuando vemos Que hay una cantidad De personas suficiente Y aparte No cualquier persona Cuando vemos Que hay personas serias Preparadas En mi barrio En mi cuadra Cuando mi profesor De primaria Es miembro del movimiento Usted se lo toma Más en serio Y eso es lo que necesitamos Vamos unirnos Vamos a pertenecer Yo estoy de acuerdo Y cuenta conmigo Para lo que sea Si el miedo Solamente fuera en Cuba Nosotros Tuviéramos ahora mismo Un millón de miembros En el exterior No, no Ok Yo estoy muy de acuerdo Pero no solamente hay miedo Hay falta de información Hay falta de preocupación Por Cuba Hay falta de compromiso Por Cuba Hay falta de una pila Es que la gente Es que la gente Tienen tantas necesidades Que no se preocupan Ya ni siquiera Ni por protestar Ni por saber Ni a ver ¿Quién me va a dar la solución De esto? La gente ya está Ya está metido En otro canal De que voy a resolver Para los muchachos De cómo voy a comprar Un pantalón al hijo mío Y al final Nadie se preocupa Realmente Por los problemas De políticos De Cuba Nadie le interesa Que están ahora mismo En esa situación Preocupándose Por qué comer Por la ropa Por el zapato Por lo otro Les digo lo siguiente Si quieren dejar De preocuparse Por todo eso Preocúpense Por la política Preocúpense Por la política Fíjense La mayor Incultura del mundo Es decir Yo no tengo tiempo Para la política Porque estoy preocupado Por la comida Por la ropa Por los zapatos Si usted le dedica Un tiempo A la política Entonces es más probable Que usted esté representado Y tenga un gobierno No como el fiscal este Que dice que el partido Está por encima De la constitución Sino tener un gobierno De personas serias Creativas Innovadoras Que saquen al país adelante Para que usted pueda tener Ropa, zapatos, comida Y lo demás Entonces Huir de la política No nos va a resolver Un problema Yo el otro día Yo estaba viendo El video De esta persona Que estaba expresando Eso así De que el partido Está por encima De la constitución Fíjate Ya no hay mayor Falta de respeto Que tú le digas Al pueblo De que ellos Están por encima De la constitución De lo que aprueba Al pueblo De lo que supuestamente Es lo que defiende Al pueblo Es una constitución No creo que haya Porque ya entonces Se convierte en una Bueno Ya es una dictadura Pero ya Lo que estás convirtiendo Es un delincuente Imponiéndote Sería más Que una monarquía Sí Ya estás imponiendo Hay monarquías Son monarquías Constitucionales Eso significa Que la constitución Le da un rol A la monarquía Que tiene que ver Con la estabilidad Con la tradición Con la historia Con las garantías Democráticas Que debe velar Esa monarquía Pero le dice Otra cosa Yo pregunto Ahora mi pregunta Es la siguiente Ven acá Cuba con tantos Recursos naturales Que tiene Que dicen Que el petróleo No sirve de Cuba Oye pero se vende Que el níquel No sirve Pero se vende Que el cobre Donde va Todo el dinero Que se recauda Por esos recursos naturales Pero aparte de eso Las compañías Que tienen Vendiendo Y exportando Productos diarios A Cuba Desde Cuba Mira que se exporta Productos desde Cuba Y tienes Y entonces Te están exigiendo El ahorro De la energía Pero ven acá Descarados Y en definitiva La energía Se la estaba regalando Venezuela También hay que ahorrarla También Viene entonces Matándolo De hambre A los médicos En Venezuela Ya no les pagan Ya todos los días Los restringen más Acá no va a parar Ese dinero Repara una calle No se hace una casa El otro Ya estaba viendo La foto Del video De este señor Millonario De Es decir Millonario En la zafra Porque ha cortado Millones de arroba De caña Pero se está muriendo De hambre Ese hombre Ese hambre Está peor Que los indios Cuando los canellos Vivían en Cuba Así mismo Un abrazo Hermano Dale bro Gracias compadre Por participar Tú sabes Cualquier cosa Tira para acá Gracias Vamos a llamar A una última persona Por ahí Quien quiere participar Dice Ángel Luis Ricardo De Cuba Tiene la segunda Reserva de níquel Mayor del mundo Yo no sé Si será La segunda Reserva De níquel Mayor del mundo Pero si es verdad Lo que dice El muchacho Cuando usted va a ver Hay una cantidad De productos Que se exportan Hay una cantidad De cosas Que no hay Ningún registro No hay ningún Control Financiero Que puede tener El pueblo De que se hace Con esos recursos Y él Ahora Yo estoy inconforme Con que no haya Transparencia En el país Pero cuantos Cubanos Estamos inconformes Con eso Ah Algunos creen Que lo que hacemos Nosotros No es la manera De como Reclamar Hazlo a tu manera Hazlo en la universidad Hazlo en tu sindicato Hazlo donde tú quieras Pero hazlo Al final Yo lo estoy haciendo De una manera Y tú de la otra Pues somos dos Vamos a llamar A Joel Valdés Saben que estoy loco Por hablar con la abogada Y le hice A ver que me dice De la opinión Del exfiscal Sobre el partido Y la constitución Dice que el invitado Declinó la invitación Bueno me puso Llámame Y yo lo llamé Vamos a llamar A Judarte Estoy loco Por hablar Con Ilesi Sobre ese punto A ver ella Como jurista Estudiosa De las leyes De las constituciones Por ahí De los países A ver en que país Dice que un partido Está por encima De la constitución Si le escriben Por ahí Comenten Que estamos aquí A ver si se conecta Aló Aló Dime maestro Cómo está la cosa Oye cómo está hermano Creo que entré aquí Sin querer Pero bueno De todas formas Te pedí que entrar Hermano Bueno buenas noches Para todos los que están aquí Ya casi Al acostarse Estamos aquí trabajando Entre un camión Oye hermano Muy buenos debates Que están haciendo Que se está haciendo O que tú estás Ayudando a establecer No creo que lo que realmente Hace falta es conversar Pero si es una realidad Cada vez que yo oigo hablar De que Cuba Tiene recursos naturales Por favor No nos engañemos Nosotros si tenemos Una cantidad de cosas Menos recursos naturales La gente Nosotros Desinformados Que estamos Tanto dentro de Cuba Como que fuera de Cuba Hablamos que también Que sin quitar Y menospreciar Que hay muchos problemas Millones de problemas políticos Pero hay que hacer Un poco más subjetivos En los análisis Y los análisis son Por ejemplo Vamos a analizar La agricultura en Cuba Si nosotros analizamos La agricultura en Cuba Usted es una persona De campo Como yo también Que nací La agricultura Se basa con agua Agua dulce En Cuba no tenemos Agua dulce Ni habrá agua dulce Por largo rato De que vamos a prometer Y que todo el mundo Quiere comer carne de red Señores En Cuba jamás Va a haber carne de red Para comer todo el mundo Este el partido Que esté Este el gobierno Que esté Este el sistema Que esté Porque la agricultura La ganadería En todos estos países Ahora que estamos viviendo Aquí en Estados Unidos Y en Canadá Podemos ver que hay Grandes extensiones Para cultivar El pasto Para el ganado mayor En Cuba En Cuba Si se dan cuenta No vamos a tener Ni uno Ni ese espacio Ni lo otro Vamos a tener Esa agua Quiere decir Que tenemos que ser Un poco realistas Y olvidarnos quizás En un futuro Sea quien sea Que nos vaya a dirigir O la tendencia ideológica O del partido Que vamos a coger Y la carne de red Esas son Subjetividades Que estamos pensando En luchar Y al final Eso Le puede ir a la cabeza Mucho Y volvemos a ver La misma historia Esos 60 años De prometer De que el cubano Iba a ser El primer latinoamericano Que iba a dar a la luna Y realmente No sabemos Si llegamos Fuera de Cuba Era eso Mi hermano En el sentido De que sigamos Ganando Reflexionando No, espérate Me parece Me parece muy interesante Lo que has dicho Y nada Vamos a conversar Un par de minutos Sobre eso Eh, mira Ah, ok Como estaba escuchando Que estabas ya terminando No, no, no No, sí Contigo 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 vamos a terminar La directa Que has planteado Algunas cosas interesantes Mira Eh, a ver Déjame ver Tu nombre Judá ¿Cómo tú te llamas? Juan Duarte Duarte, Duarte ¿Cómo es tu nombre? Juan Duarte, Duarte Yurín Duarte Mira Yurín Duarte Mira Eh Primero Vamos a empezar Por la Por los recursos naturales Ah Hoy en día Cuba solamente Está explotando Menos Del 5 El 8 El 10% De la potencialidad turística Que tiene Usted va A Baracoa Y va a muchos lugares De Cuba Donde usted se da cuenta Que hay una pésima gestión Del turismo La rep El índice Un índice que mide mucho La calidad del turismo Es la repetición O sea Las personas que repiten Como destino turístico Y eso en Cuba Es un indicador Muy malo ¿Por qué? Porque hay un problema De servicios Hay un problema De disponibilidad De internet Hay un problema De disponibilidad De carreteras Ahora ¿Qué te quiero decir Con esto? Que un recurso Natural Increíble Que tiene nuestra isla Que no tiene Suecia Que no tiene Finlandia Es el clima El sol El aire El mar Las playas Tantos miles De kilómetros De playas Son un recurso Natural Increíble Y un pueblo Que con una vocación De servicios Salarios dignos Con una buena Gastronomía Eso puede ser Un renglón Que aporte Mil veces más De lo que está Aportando hoy Ahora Un recurso Vital Que tiene nuestro país Es el recurso Humano Más que cualquier Recurso natural Porque al final Las economías Que son más prósperas En el mundo No son las que se basan En los commodities En las materias primas Son las economías Y ahí es donde Te voy a poner El ejemplo De la carne de red Si tú sumas Las vacas Que hay en Japón Entonces tú me dirías Oye No tiene lógica Que los japoneses Coman carne de red Porque a lo mejor Hay cuatro vacas En Japón Pero ¿Sabes qué? Tienen La capacidad económica Para que en cada Restaurante de Japón Si tú te quieres comer Una carne de red Te la coma A lo mejor Viene de Brasil A lo mejor Viene de Perú Pero está allí Entonces los cubanos Si pueden comer Todo el mundo Carne de red Como puede comer Todos los Bolivianos pescados Sin tener mar Como pueden comer Todos los suecos Mango Sin tener mango Porque estamos viviendo ¿Qué? Que no permite Que haya una disponibilidad En los mercados cubanos De todo lo que está En el mercado global Porque en el canal del cerro Muchas veces no hay pollo Pero si yo entro a internet Ahí está Kentucky Para vender No todos los pollos Que nos dé la gana O está Que de hecho Eso está autorizado Estados Unidos Le venden pollo a Cuba Pero Brasil también Pero Canadá también Pero Argentina también Entonces Lo que no podamos producir Nosotros Podemos comprarlo Y lo que podamos producir Que estoy seguro Que es mucho más Porque en el año 59 Un plato no valía un centavo En el año 59 Había personas Que no tenían dinero Para comer carne de red Pero según me cuenta Mi abuela En una carnicería Había un millón De carnes enlatadas Había carne de red Había carne de puerco Había pitipua Con todo respeto Eso Desculpa un momento Que te interrumpa Esos cálculos Del 59 Y antes del 59 Y cosas así Para mí Le falta Gran objetividad A la hora De los análisis Hay que ver Lo que había Y la cantidad De población De cubanos Que había en Cuba Había que ver Había que ver Dentro de esas estadísticas Porque si no Vamos a caer En lo mismo Que nos repitieron A nosotros De que somos chamaquitos De que si antes De Batista Y después de Batista Que si antes Al final 60 años Más allá De Batista Seguimos lo mismo Hay que ser objetivo Con los datos Pero vamos a ver Vamos a ser objetivo Con los datos El central Delicias Según la investigación Que hizo Moreno Fraginal En 1941 Producía 6.000 toneladas De azúcar O 600.000 Y que el mismo Central delicia Con 10 veces Más trabajadores Con corte mecanizado Y con 10 veces Más tierra de cultivo Dedicada a la caña Produzca hoy El 18% De eso Si a ti no te dice nada Ok Pero es que Para eso existe Una ciencia Que se llama Estadística En el mundo entero Y que recoge Año tras año La historia De un país Entonces Que en Estados Unidos En el año 50 Haya habido Vamos a suponer 10 kilómetros De carretera asfaltada Y en el año 2020 Haya un millón De kilómetros De superficie asfaltada A mí me dice algo A mí me habla De los gobiernos Y las administraciones Que han pasado En esos años Si a ti no te dice nada Me parece genial Pero la historia La estadística Los números El comercio Dicen cosas Y realmente en Cuba En el año 59 No había un problema De abastecimiento Había un problema De desigualdad Que es distinto Habían personas Que a lo mejor No tenían el medio Para comprarse La libre carne Pero la libre carne Si está Como lo hay ahora Como lo hay ahora Ahora si Ahora hay las dos cosas Ahora hay las dos cosas Yo he salido En el canal del cerro Con 20 dólares En el bolsillo Y no he encontrado La carne red Ni he encontrado El pescado Ni he encontrado El yogur Ni he encontrado La leche Ni he encontrado La cerveza Ni el refresco Ni el desodorante Entonces Son dos problemas Combinados Antes La pobreza Es una cosa Y la ineficiencia De un sistema De comercio Nosotros tenemos Las dos cosas Tenemos el que no se puede Comprar la libre carne Y tenemos también Los mercados Donde Vamos a una tienda Y están todas las neveras vacías Cuando usted va En Haití A un mercado Que a lo mejor Hay haitianos Que no se lo pueden comprar Pero está Pero está la misma Transnacional Que te lo venden Los Estados Unidos Y está el Walmart Lleno A ese análisis Ahí estoy completamente De acuerdo contigo Yo lo que simplemente La reflexión Que quiero tratar de hacer Es cuando nosotros Tratamos de pensar Una Cuba En un futuro Realmente Vamos a pensarlo Con objetividad Aquí estoy casi convencido Que de las 500 personas Que te escuchan Cada noche A veces hasta mil Estamos toda esa migración De profesionales Que nos hemos tenido Que ir de Cuba Con un título Bajo el brazo Y montar en un camión Y trabajar en una factoría Y hacer un millón de cosas Pero lo que cuando salimos De Cuba Repetimos El contradiscurso Nos vamos a prometer No en el caso Contigo Ni con tu movimiento Sino en el sentido En el pensamiento Y las propias amistades De nosotros Les achacamos Las cosas Y al final Las soluciones Que estamos buscando Son soluciones Verdaderamente Un poco Demasiado simple Y realmente Quien esté en el poder De ejemplo Como este De recursos humanos De recursos naturales No recursos humanos Recursos humanos Nos sobra Tenemos un millón De cosas buenas Pero hay que ser objetivos Recursos naturales Señores No tenemos recursos naturales Nosotros no tenemos agua Ni tendremos agua ¿Me entiendes? Y si no hay agua No hay agricultura Y si no hay agricultura Si no hay hierba No va a haber ganado mayor Son cosas que Duarte Duarte Pero tú también Estás siendo absolutista O sea Si no te gusta Que las personas digan Que en Cuba Hay recursos naturales Estás yendo Al otro extremo Al tú decir No tenemos agua Yo te paro allí En el río Toa Ahora mismo Para que tú veas Cómo corre el agua Y en muchos lugares Y en el río Almendare Escúchame un momentico Mira En el río Almendare Lo que pasa No es falta de agua Lo que hay es que El agua está contaminada Que es distinto Como en todas las capitales Como en todas las capitales De otros países Esto papo Ok Pero es que en las capitales De otros países También hay boniato Y hay papa Y hay lo otro Fidel ideó en Cuba Un sistema Mira Fidel ideó en Cuba Un sistema De poner En todas las provincias Había un sistema De represas Que evidentemente Como Cuba Es un país largo Largo y estrecho Y los ríos corren De norte a sur Ok Cuba hizo una inversión Fíjate Tremenda Bueno no fue una inversión tremenda Porque como a los trabajadores No le pagan casi nada Realmente se hicieron Si eso fuera Con los salarios De Estados Unidos Se hacía una presa Con el dinero Que se hicieron 100 presas en Cuba Ok Pero lo cierto Es que se hizo Un sistema hidráulico Que por ejemplo En el Yaray de Vázquez Estaba allá atrás Una cosa que le llamaban La granja Y todo eso Y había un sistema De canales De presas Tremendo Que se yo Y ahí habían cultivos varios Que en un momento determinado Tuvieron éxito Ahora En Cuba En Cuba Evidentemente Hubo procesos En la agricultura Como fue la deforestación Masiva Para sembrar caña El sobrecultivo De la caña Y luego La sobrefertilización De cosas Que al final Revolución verde Que fue en todos los países En Estados Unidos También estuvimos Se estuvo ese proceso Revolución verde Centralización de los productos En todos los países Se ha pasado El mismo periodo también Lo que han logrado Sin duda No, no, no Pero lo que te quiero decir Es que en cada país Las personas se han hecho Responsables de lo que han hecho Hoy lo recoge la historia El tipo que en Estados Unidos Dio algo Ahí está Ahora El problema es que en Cuba Los que hicieron Todo ese tipo de cosas Siguen dirigiendo el país Entonces cuando yo te digo Que para cambiar el país Hay que cambiarlos a ellos Tú puedes decir Oye que es simple No, no es simple Es lógico Es sumamente lógico Porque yo sí creo Y te digo No es una promesa vacía No es una promesa Tonta Yo soy cubano Que he vivido El 99% 99.9% de mis días Lo he vivido en Cuba Y yo te garantizo Porque lo he visto En una pequeña comunidad Fíjate En Cuba Casi todos los territorios Hoy por hoy Usted puede crear un sistema Que nadie lo está obligando A basarlo en los recursos naturales Nadie La economía de Cuba Por ser una isla Por no tener grandes recursos naturales Debe ser una economía Basada en el intelecto Y los servicios Pero es que usted puede vivir Muy bien de eso Porque al final Si usted va a ver La economía Por ejemplo De Florida De la Florida Que es un estado Donde Cuba le cabe adentro Miami Beach A lo mejor Y dos o tres condados más Te hacen el territorio igual Y hay una economía Que el 90% del dinero Entra por servicio Dígase Hotelería Turismo Coctelería Espectáculos musicales Industria Del entretenimiento Escuelas de idiomas Millones de cosas Que están aportando dinero Y todo lo que queremos Entonces Tú lo que no puedes justificar La falta de desarrollo Porque tú no tengas Petróleo O tú no tengas Recursos naturales Porque yo te llevo entonces A Singapura A Hong Kong A tantos lugares Que realmente Son un territorio árido Donde no se recoge papas En ninguna etapa del año Donde no hay petróleo Sin embargo Hay una fuerte industria Del software Por ponerte un ejemplo Que sustituya el petróleo Hay una fuerte industria Del turismo De otras cosas De la industria Aeroespacial Hay investigaciones Médicas Hay un montón de cosas Entonces Lo que te estoy diciendo es Los recursos naturales Que tengamos Hay que explotarlos De una manera Sostenible Inteligente Pero también Perfecto Sacale el máximo Pero la economía de Cuba Usted tiene que ajustarla A las características De Cuba Y todos los países Del mundo Tienen el derecho Y yo creo Hasta el deber Por las nuevas generaciones De desarrollarse Es un derecho Es un deber Y cuando usted Escucha a una persona Que está diciendo Que el partido comunista Está por encima De la constitución Que el otro que se yo Oye No es que nosotros Seamos superficiales Y demás Pero hasta que a esas personas No se les dé una patada En sus reverendas nalgas Y se quiten de ahí Ni va a haber plátano Ni va a haber petróleo Ni va a haber yogur Ni va a haber leche Ni va a haber cará Es un tapón Esa gente son un tapón Para el desarrollo nacional Pero si se viene Si se viene atrás Con otro tapón De la misma forma Tenemos 120 años Galantizados De la misma No hay que poner un tapón De la misma forma Porque el pensamiento Es el mismo Me disculpa Mira Yo en Cuba Pero el pensamiento ¿De quién? ¿Tú crees que el pensamiento Es mío Y el de Machado No, no, no No, no No, no No te voy Yo te quiero demasiado Para eso ¿Entiendes? Mano Mira En Cuba Como tú Como tú Yo te vengo siguiendo a ti Desde la UCI Desde la UCI Realmente Cuando tú estabas En ese problema de la UCI Nosotros estábamos de profesor Haciendo los software De educativo En aquel tiempo Si realmente Yo te vengo siguiendo Y realmente Tengo realmente Mucha esperanza Si alguien puede hacer Sacarla Como es Si alguien puede sacar la cara Por una gran masa De que estamos cogiendo Un poco de voz Y ahora de reflexión Creo que La cara más visible Es tú Eres tú Realmente Pero bueno Ese no es el caso En el sentido A la hora De los análisis Tenemos que hacer análisis Profundo No podemos Hacer simplemente Ponernos Ahí se van a ofender Unas cuantas gente Como los viejitos De Café Versailles El cual respeto mucho Por sus historias Si no Simplemente Nos hemos metido 60 años Los que están afuera Hablando De los que están adentro De los que están adentro Haciendo marcha Para los que están afuera Y al final Nos vamos a meter 120 años Marchando uno Contra los otros Sin avanzar De ningún lado Ese no es el discurso Ese no es el discurso Nuestro Realmente nosotros Estamos realmente Creando una alternativa A esa guerra No nos gusta esa guerra Exactamente Cuando se Cuando se Hable de economía Como yo pienso En el movimiento De ustedes En el cual Yo realmente Soy súper independiente Súper independiente Cuando se Hablemos De repensar Una Cuba Hay que repensarla Con objetividad Hay que Que coger Los especialistas Que están aquí afuera De mi generación Que estamos aquí afuera Que nos hemos vivido Y hemos hecho estudios Como han hecho estudios Ustedes también En la UCI Y hay que decir A ver Que tú crees Apartando las opiniones Ideológicas y políticas Si tú quisieras Llevar la economía De Cuba ¿Qué tenemos en Cuba? Y tú vas a ver Que cuando todo el mundo Se sienta Dicen Cuba Si tenemos software Tenemos médicos Tenemos profesores No, recursos naturales No tenemos agua No vamos a tener hierba Entonces no podemos Prometer vaca Porque al final Lo que vamos a prometer Va a ser un idilio de nuevo Y vamos a ver a caer Otra vez En el encanto Mítico Pero yo te pregunto ¿Qué agua? Mira, mira, mira Vamos a ver una cosa ¿Qué agua y qué hierba Tomaban Las 7 millones De cabezas De ganado A ti que no te gustan Las estadísticas Que había en el año 59 ¿Qué hierba y qué agua Tomaban? A mí me encantan las estadísticas Pero dime Respóndeme eso ¿Qué hierba y qué agua Tomaban Las 7 millones de vacas Que había? Ah, estamos hablando De qué población En Cuba en aquel tiempo 6 millones y medio O sea, al revés Había 7 millones De habitantes Y 7 millones y medio De vacas Ahora ¿Sabes cuántas vacas hay? Ajá Una vaca Por cada 48 habitantes Entonces Cuba se ha puesto Más chiquita Cuba se Encogió Vamos Vamos Lo que pasa es que Los territorios En Camagüey Que eran Fincas productivas Con además Ganados De genéticos Muchísimas cosas Hoy están llenos Marabú Entonces Decir No hay agua Ojo Ojo Que el marabú El marabú El marabú El marabú Es una bendición El marabú Es tremenda porquería Lo único que han sacado Del marabú Es unos sacos de carabón Que se los venden En Caribe En Europa Escucha un momentito Ahí es donde va Disculpa un momentito Tú sabes que el marabú Es una Uno de los problemas Que hay en mentales A nivel mundial Se llama la erosión De los suelos Sobre todo En la parte esta Del Caribe El sol Que tenemos En los 12 meses Del año El sol Lo que hace erosionar Las tierras Y realmente Una tierra Que no produce Como la cubana Porque no hay productividad El hecho Que nosotros tengamos El marabú Dándonos sombra A los suelos cubanos Sabes que eso Es una gran bendición Tú eres del campo Como lo soy yo Cuando un cuajero Te toca un marito Mi hermano Y el aguacate El aguacate No sirve para eso Y el mango No sirve para eso Pero estamos hablando Del marabú Y la fruta volma No sirve para eso Pero fíjate Que estamos hablando Del marabú Y cuando te digo Del marabú De que nosotros Tengamos hoy Del marabú Porque el marabú Está ahí Y por eso Es que se llama Plaga Porque hay diferentes Versiones Que se llegó En la panza De unas vacas Que vinieron De Canadá En fin Pero fíjate La erosión Mira La erosión De los suelos La podemos evitar Con mango Con guayaba Con plátano Con todas las cosas Que había antes Y yo no te hablo Yo no te hablo De antes del 59 Yo te hablo De que en el Yaray de Vázquez En los años 80 Había En mi casa Yo te hablo Hasta de mi casa Cuando tú cuentas Los pollos que había Las gallinas Los puercos Y lo otro Fíjate Ahora mi papá Pudiera decir No El tema es que El patio Se encogió No El patio No se encogió Lo que pasa es que Se creó un sistema De agricultura Donde primero Le dieron la tierra A los campesinos Y después Se la quitaron En la cooperativización Y después Entonces los jóvenes No tuvieron incentivos Ni materiales Ni combustible Ni técnica Para hacer producir La tierra Y al final La agricultura De Cuba De ser un negocio Productivo Se convirtió En tierra inhóspita Porque si tú siembras cebolla Tú no puedes hacer nada Con la cebolla Porque llegaba copio Y te decía Que estabas obligado Vendérsela A las capacitas No sé qué O sea La política Ha destruido La agricultura Lo queramos ver O no Pero en Cuba Había agricultura Y todo lo que nos están Viendo aquí Lo saben Porque muchos de ellos Tienen tu edad O mayor Eso se llama Revolución verde Y no fue solamente en Cuba Eso fue a nivel mundial también Bueno yo no sé Si exactamente Lo que hubo en Cuba Fue una revolución verde A lo mejor en Cuba Hubo una variante Que no fue la misma Que en otros Tú eres Tú naciste en un campo Yo nací también en un campo Nuestros abuelos Trabajaron en la tierra Y a nosotros Alguien Un error Nos estimularon Que teníamos que ser universitarios No fuimos a estudiar Y hoy por hoy La tierra Ni para tirar fotos ¿Entiendes? Y eso pasó No en Cuba Eso pasó En todos estos países Incluso está en Estados Unidos En Canadá Que la gente joven No quiere trabajar La tierra Hermano Una cosa no choca Con la otra Mira En Estados Unidos No se trabaja la tierra En Estados Unidos La tierra la trabajan Las máquinas Y los universitarios Están también En los frigoríficos Pensando qué hacer Con la sangre El puerco Con el pelo El puerco Y ahí En un negocio privado Que es de agricultura Porque los puercos Forman parte De la agricultura Ahí usted tiene un laboratorio Donde usted tiene microbiólogos Tiene innovadores Tiene micro No sé qué cosa Que están averiguando La celulosa del puerco Cómo convertirla En tal cosa O sea La ciencia universitaria Aplicada a la agricultura En diferentes maneras Cómo hacer que el puerco Crezca más En Cuba Lo que no está En Cuba está El mismo intelectual Lo que no está Es el nivel Lo que no está El estímulo Pero el intelectual Está El biotecnológico Como es El biólogo También está en Cuba Lo que no tiene El incentivo Y no se va a forzar Ahora empezamos A estar de acuerdo Y por eso Lo que te digo Es que desde la política Desde la política Se puede hacer Muchísimo Para conectar A estos A los universitarios Con la tierra Y no es necesariamente Con un palo Para hacer un hueco Hay muchos estudios Que son muy aplicables Te voy a poner un ejemplo Un ejemplo muy sencillo Yo conocí en Puerto Padre En la cooperativa Por allá donde yo nací Vino un grupo De uruguayos Los uruguayos Que vinieron Estaban explicando Cómo hacer Cómo era la historia Algo con las vacas Una historia Sostenible Con las vacas Que esto Lo otro No sé qué Demostrando Estaban exponiendo Lo que ellos Habían creado En Uruguay Para la cría Sostenible Del ganado Y a partir De la caca De la vaca Cuánta energía Producían Y cómo era la historia Y cómo era la historia De las vacas Y todo eso Perfecto Le pregunté a uno Oye ¿Y dónde ustedes Aprendieron todo eso? A que tú no sabes Dónde lo aprendieron ¿Dónde? En Ibagua En el Cambray En Cuba En Cuba O sea Nosotros somos Le enseñamos Al continente entero Cómo producir Y no producimos Es una cosa Absurda Que tú vengas A estudiar a Cuba Cómo producir Carne red Cuando en Cuba No somos capaces De producir Carne red Entonces Siempre tenemos Un millón de justificaciones Pero además No tenemos Ni de red Ni de conejo Ni de pollo Ni del otro Entonces Evidentemente Algo está fallando En el sistema Somos maestros De todo Pero no tenemos De nada Hay una cuestión Que es realmente Político ¿Entiendes? De quien diría Era por 50 años Pero fíjate bien Es como la Nosotros no podemos Vivir Desafortunadamente No podemos vivir Con el pasado Hay que ver Con el presente ¿Qué se va a hacer? Como lo estás pensando Como lo estás Como lo estás proponiendo En el debate Perfecto Pero es que vamos a hacer Objetivamente No es prometiendo Lo mismo que nos prometieron Hace 50 años Que fue lo mismo Que nos prometieron Hace 60 Que fue lo mismo Que nos prometieron Hace 200 años Que nos cambiaron Los espejos Porque si no caemos En la misma historia Es el símbolo De Bobo Mira Yo no tengo Mira Vaya Te voy a hablar más claro Yo no tengo interés En prometer nada No, no, no Yo de hecho Yo no Yo no tengo interés En prometer nada Yo soy informático En ese campo Vaya Lo único que puedo prometer Realmente es hacer Una empresita de tecnología Que eso lo puedo hacer Porque siempre tuve Visión para eso Yo en la UCI No era el mejor programador No era el mejor arquitecto De datos No era el mejor diseñador Pero Siempre era el jefecito Del equipo Porque tenía las ideas Y entonces Venía un programador Y decía Oye Elías Dime que vamos a hacer A mi se me ocurren cosas Cosas interesantes Entonces Yo Ahí puedo crear Determinadas cosas Pero yo Estoy hablando De devolverle No es que yo Voy a ir como líder político A diseñarle un país A la gente Yo lo único que quiero dar Es darle la posibilidad A cada cubano De que diseñe Un pedacito del país Que diseñe Su negocio Su aporte Su empresa Entonces Ahí vamos a tener Soluciones de todo tipo Hay un tipo Que ni tú ni yo Lo pensamos Y va a inventar Un carburador mejor Para las guaguas Ese es el de él Hay otro tipo Que va a inventar Como el mamey Va a dar más sombra Para que no se Pero nosotros No podemos pensar Por 11 millones de personas Hay que dejar Que 11 millones de personas Piensen En cómo resolver Los problemas del país Ahora Fíjate Tú y yo Podemos ahora Hacer el mejor proyecto Económico Científico Intelectual Vaya Nos pueden dar el premio Al mejor proyecto Ahora ¿Cómo lo hacemos realidad En Cuba? Yo conozco A Triana A tanta gente Que tiene buenísimos proyectos Se lo ha dicho Incluso a Raúl Castro Le ha dicho Oye mi hermano Mira esto es lo que hay que hacer Para salvar la industria azucarera Esto es lo que hay que hacer Para esto Y es que a ellos No le da El deseo De darle la participación A los que saben Y aparte Muchos de los que saben Y los contradicen Terminan estando en mazorra Entonces Porque le hacen la vida imposible Entonces te digo Honestamente No es retórica Si no Se tiene la posibilidad De llegar al poder político En Cuba Para cambiar las reglas Del juego Usted y yo Podemos redactar Biblias De proyectos Podemos exponerlo En internet Por horas Parece genial Pero hay que tener Fuerza política Suficiente Para poder tomar decisiones Que es distinto Usted le dice Al primer set Del partido De una tuna Ahora mismo Lo que decía El otro muchacho Que habló No yo quiero Fomentar la Piscicultura Vamos a criar Tilapia Que es muy bueno Que se yo Pero el tipo Le dice Y tú ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? No yo soy de Alabama Yo tengo Usted es un traidor Al país Usted es un exo Usted no tiene que aportar Es la mentalidad Que hay que erradicar No cambiar Erradicar completamente Entonces Hasta que nos saltemos Ese obstáculo O sea Decir No lo que hace falta Es un mejor proyecto De ambientalismo Sí Y surgirán millones De proyectos Pero es que hay Un obstáculo político Que tenemos que acabar De darnos cuenta Que está ahí Y un obstáculo político Y yo le sumo también Un obstáculo mental Que tenemos todo en la cabeza Porque el hecho De muy poca gente O muy pocos De nosotros ¿No? Podemos Primero Acertarnos Acertar el criterio diferente Estamos pidiendo Más libertad Más democracia Y estamos fuera allá Ya todo el mundo Puede pensar Como le da la gana Y yo me puedo declarar De que yo soy libertario Y el otro se puede declarar De que es marxista Y hay que acertarlo Porque vivimos En sociedades democráticas allá Y sin embargo ¡Ah! Tú eres comunista Tú eres libertario Y tú eres gay Quiere decir Son estupideces Que realmente En Cuba Quizás estén justificadas Pero ya nosotros Salimos de Cuba Quiere decir Lo primero es cambiar La mentalidad de nosotros Y creo que aquí Bahamas Andy Lo decía Si tú cambias las cosas En tu cabeza El mundo cambia ¿Entiendes? Y para mí Lo primero Que nosotros debemos hacer Y tú como una persona Que realmente Te estás haciendo Muy buen trabajo Es seguir enseñándonos Enseñándonos Porque también me incluyo A seguir reflexionando Con objetividad Seguir A enseñarnos A pensar Mira esto Porque no a reproducir No a reproducir Discurso De que está en Cuba Porque se quedó en Cuba Porque le dio la gana Que a ese en Cuba Es revolucionario Y cuando cambia Hay que cogerle Y cortar la cabeza Y el que se fue Es contra el revolucionario Y nos metemos En el Tibri Tabara De 120 años más Y al final Se desangra a un pueblo Que no tiene sentido Yo estoy de acuerdo contigo Y de hecho Estamos precisamente En el único lugar En internet Donde no se hace eso No, no, no Exactamente Y es por lo No estamos en esa línea Oye, gracias hermano Dale hermanito Gracias Discúlpame que te robe Cuando te iba No, no, no Para nada He disfrutado muchísimo Conversar contigo Y este es tu directo también Cuando quieras hablar Aquí estoy Tengo poco tiempo Porque casi siempre estoy En la carretera Paleteando Para los que salimos de Cuba Pero en cuanto a eso Si te mantengo Al tanto Dale, saluda A Racheri A la niña Y a todo el mundo por ahí Oíste Gracias hermanito Ah, y espera un momentito Para aprovechar Y saludar el piquete De Montreal Que te está viendo ahí Que están comentando ahí Ok, dale Tienes que venir por Montreal Ahí tú tienes una pila Miradores en Montreal No, no Yo voy Voy a ir Yo voy a peregrinar Te los voy a mencionar Porque están locos Porque los mencioné Yaneri Easy Michael Gidiel Viste Los mencioné a todos Dale, Marito Buenas noches Y nos vemos Gracias Dale, chau Bueno Iba a cerrar con él Pero voy a llamar a Disney Osorio Que parece que se embulló ahí Con el Con la conversación Que tenemos ahora Y Y a ver que Que tal Alguien me preguntaba Por ahí Bueno Eh Que 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 Cuanto duran Las directas Como es la historia Yo Las directas se acaban Apenas que Rachel Me mira atravesado Tres veces Va por dos Ah Dice que por cinco Bueno Eh Disney Te llamé Pero dice que Declinaste la Invitación Vamos entonces A cerrar con Víctor Oramas Vázquez Bueno Bueno No sé Iba a llamar a otra persona Pero bueno Parece que tocaste No, no Yo voy en el orden Que veo los comentarios Y el tuyo estaba de abajo Así que Te tocaba ¿Cómo está la cosa? Bueno Nada Un saludo para ti Y para todos los que están Observando Tu dirección Realmente Hay una Hay una frustración Aquí Se hablan De muchos temas Tú llevas Una batalla Por decirlo De alguna manera Hacia Hacia Un cambio En Cuba El punto El corazón No de lo que se puede Ni de lo que Se debe hacer Si no es La lógica De lo que tú dices Que a veces Me da respuesta En lo que te voy a preguntar Y tú mismo lo dices Gente que paran En Mazorra Hablan de represión Hablan de El punto clave Llegaste A lograr Llegaste a lograr A unir De los No sé exactamente Ahora si son 11 Y algo Millones O 12 Llegaste A tener 7 millones De personas Un ejemplo Estoy poniendo En Cuba Unidos en Somos Más ¿Cómo tú Tienes la visión De llegar Y decirle A ese grupo A Ramiro A Raúl A todo ese grupo Incluyendo A los que están En diferentes cargos En provincias Que tienen Que están ahí Ahí ¿Cómo tú ¿Cómo ese Esos 7 millones De gente Va a llegar Cuando esa gente Los policías El ejército Todos le siguen El mando ¿Cómo se va A hacer A decirle a esa gente Quítense de aquí Salgan del medio ¿Cómo se va a hacer Esa masa De personas Que es un grupo Que mantiene El país Bajo el poder Y bajo la tiranía Y bajo todo lo que sabemos ¿Cómo tú le vas A decirle a esa gente Salgan del medio Quítense de ahí Levántense De la silla ¿Cómo va a pasar eso? Es la pregunta Tú hablaste De 7 millones No Te estoy poniendo Te estoy poniendo Un ejemplo No, no, no Pero para Mira Con 7 millones No Con medio millón De personas Con 3 o 4 Universidades En Cuba Que decidan Decirle De la manera Que le digan Fíjate que El cómo se lo vas a decir Es como te dé la gana No No decirlo Porque con palabras Con palabras No va a ser Bueno Déjame decirte Que un país Como Cuba Que lo que tiene Es una fuerza laboral Activa Como de 3 millones Y pico de gente De verdad Simplemente Sin la voluntad De esas personas De seguir sirviendo Al sistema Se paraliza Se paraliza todo Se paraliza el transporte Se paralizan las escuelas Se paraliza la industria Se paraliza todo Y eso no lo puede ignorar nadie No lo puede ignorar el mundo No lo puede ignorar el gobierno Del país O sea Las opciones Cuando tú Juntas A medio millón de cubanos O a un millón El abanico de oportunidades Es tan diverso Tú puedes crear tantas cosas Que tú puedes realmente Parar lo mismo La autopista nacional Que las carreteras aledañas Que el esto es O sea Tú tienes la cifra Tú tienes la cifra De personas Que hubieron En protesta En el año 94 En el malecón Sí Algunos dicen Que fueron Algunos dicen Que fueron 3 o 4 mil Algunos dicen Que fueron 5 mil Realmente La inmensa mayoría De las personas Que fue allí Fue a ver Qué es lo que estaba pasando Es la verdad Un pequeño Una buena parte De las personas Yo estaba Yo estaba Una tienda Hacer alguna cosa Yo estaba pasando El servicio militar En la capitanía Del puerto de La Habana En Caramaba De arriba En la azotea Y los famosos Gaitos negros Que salieron Por primera vez A acabar Con la represión En dos horas Yo tuve que ver Como esa gente Adelante de mí Daban criterios Como Que hasta más Tuvimos una Pequeña disputa Ahí en el albergue De la unidad militar Yo le tuve que decir A esa gente Varias cosas Porque ellos subieron Contentos De lo que le habían Hecho a la población Y haciendo las historias A uno le zafó La mandíbula Al otro En dos horas Ellos abolieron Aquello Entonces La historia De poder Del gobierno De Cuba Hasta ahora Ha demostrado Que controla Cualquier tipo De subelevación Que se haga Una subelevación Violenta Hecha Por pocas personas Porque 10 mil personas Son Una mierda Comparado con 11 millones Y pico Es menos del 0 Pero entonces Entonces me estás dando La razón Esa paz Que a veces tú hablas De que La transición Se haga pacífica Sin muerte Sin heridos Es imposible Quiere que te diga Algo más Mira Para mí Tendría mayor impacto En la política Nacional cubana Los trabajadores De un policlínico Desde la más viejita Hasta el más jovencito Los mismos que cogen Los mismos que cogen Y los obligan A salir A que le hagan Frente A las damas De blanco Bueno Yo no he visto Muchos policlínicos En eso Pero bueno No te hablo de policlínicos Te hablo de centro De trabajo Porque yo estaba En informática Y comunicaciones Y obliga A los trabajadores A salir A enfrentar Mira Escúchame un momento Aquí tenemos ya Que ponernos En numéricos Ahora mismo Yo te digo Busca los videos Del domingo pasado Por ejemplo Allí había 9 o 10 personas Muchos de ellos Del núcleo Del partido De la zona Había Como 6 o 7 mujeres Vestidos de policía Como 6 o 7 hombres Vestidos de policía Y que se yo El policlínico Más chiquito De La Habana Tiene 300 400 trabajadores Entonces no podemos Totalizar Hay personas En cada centro De trabajo Que están en una lista De lo que ellos Le llaman Personas de confianza Hay muchas personas Que trabajan En el ministerio De comunicaciones Que se graduaron Conmigo en la UCI Jamás en la vida Han ido Ni van a ir A ningún acto Repúblico No El tema Que yo quiero Que tú Que la clave La clave Como tú Visualizas El hecho De que ese grupo Poderoso Que mantiene Cuba Bajo ese régimen El pueblo Va a poder Unido Va a poder Sacar a esa gente Del poder Y que esa gente No aplaque Cualquier tipo De respuesta Diferente Que ellos Chicos Yo te digo Honestamente Que Para mí Cuando en todo El país Existe Un movimiento Y no me refiero Cuando digo Un movimiento A Somos Más En esto No Un movimiento En lo que significa Un movimiento Que haya un movimiento Nacional En todo el país En todos los lugares Importantes En los centros de trabajo En las universidades Repito En las emisoras En la televisión En todos lados Que simplemente Fíjate Yo después Voy a ver qué pasa Pero con simplemente Ver a mi país En todos lados Y diciendo Tú no me representas Tú no eres el gobierno Yo quiero que aquí Se hayan elecciones Que cada vez Que vayan a estos A los barrios Que van muchas veces Con la televisión A filmar asambleas De barrios La gente no diga No porque lo que hace falta Es que arreglen El barrio de la esquina No Que los jubilados Que son los que más sufren Esto Son los que menos dinero Ganan Se paran y digan No yo lo que quiero Es que los comunistas No dirijan más el país Cuando eso pasa Mira ¿Por qué te digo esto? Porque A lo mejor En lugares Donde Donde se cambió el sistema Con un gladiador En la mano Si tú Diez años antes Una persona como tú Preguntaba A Les Vales Oye ¿Cómo tú vislumbres El cambio? El tipo te decía Yo A mi mamá Hubo una gladiadora En la mano en la calle Y tú le decías Oye Mira que usted fuma ¿Tú crees que eso Va a tumbar un gobierno Que tiene tantos militares Y tantos Caramba Y se cayeron todos ¿Dónde estaban los militares? En cada uno de esos países Donde salió Una viejita Con un gladiador Y se lo regaló El del tanque de guerra Y se cayó aquello Entonces Yo creo que los militares Son parte del pueblo también Y cuando ellos se dan cuenta Que es de verdad la cosa Fíjate Que es de verdad la cosa No es que un grupo de personas En una calle Rompieron tres tiendas Y salieron para allá No, 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 no La cosa es de verdad Cuando se lo dijo Su hermanita Que vino de la escuela Oye En mi escuela Esto es así Cuando se lo dijo Su mamá Que trabaja en tal lado Cuando es un movimiento Cuando es una idea Compartida Con la mayor cantidad De cubanos El movimiento Es de verdad Y hay unos cuantos militares Que también son parte De ese cambio Y que en el momento En que ellos dicen Oye Ahora sí podemos Cambiar las cosas Se te unen Incluso los militares O sea Yo no creo Que los militares Cubanos Vayan a dar la vida Y hasta la última gota De sangre Por defender algo Que ni a los militares Les sirve Lo que pasa Es que ahora mismo Todo el mundo Está como medio preso Del mismo sistema Que es distinto O sea La gente está Como en una inercia Que dice Bueno Y mientras tanto Yo no puedo ser El primero Yo soy teniente coronel Y yo sé que esto No funciona Pero si yo lo digo Ahora ¿Qué va a pasar conmigo? Ah Si yo veo Que ya es una cosa Que son una pila de gente Ah bueno Y ahí yo me Ya veremos Que vamos a hacer Que hicieron los militares De todos los dictadores Árabes Y de muchos países Cuando vieron que Realmente el pueblo Estaba decidido a cambiar En muchos lugares No No hubo ni un empujón O sea Yo creo que vale más La idea Compartida O sea ¿Cuántas personas Realmente estamos Abiertamente diciendo Yo no quiero seguir En el mismo sistema? Yo le tengo una fe a eso Enorme Porque es que no ha pasado Si tú me dices Todos los cubanos O siete millones de cubanos O tres millones de cubanos Están diciendo Hoy No quiero este sistema Y no pasa nada Entonces yo te doy la razón Te digo Oye hermano No Imagínate Ya la gente Pero es que no se ha dicho No se ha hecho Entonces yo creo Que lo primero que hay que hacer Es lo más fácil ¿Qué es lo más fácil? Hablar Vamos a hacer que un millón De personas hable Si es lo más fácil Si no pasa nada Ni con uno Ni con dos Ni con tres Entonces ya podemos decir Oye Esto con palabras No se cae Pero si no has dicho Ni las palabras Si hoy en día La mayoría De los grupos de oposición Realmente son poquitas personas Y están súper acosados Porque los vecinos No se les suman Porque no se les suma La tabaquería Que está al frente Ni el círculo de partil Que está al lado Entonces yo no puedo saber Si la palabra Va a funcionar o no Me está diciendo Me está diciendo Entonces Que tu pensamiento Y tus palabras Referentemente Al cambio pacífico Me está diciendo Ahora Con lo que me está diciendo Que Usar la palabra Como primer Como primera opción Pero entonces Quiere decir Que no estás en desacuerdo Con que se pueda llegar A tomar Un tipo de Vamos a llamarle A tomar No que sea Una guerra civil Como tal Sino tomar Las armas Contra Eso Que queden Defendiendo Un ejemplo El Porque Sabemos que hay mucha gente Viviendo muy bien A costilla De ese sistema De ese gobierno Ellos que están arriba Ellos están viviendo Muy cómodos Ahí Sabrosos Y hay mucha gente Que van a defender Y van a estar ahí Apoyando Todos aquellos viejos Ideales Todavía Pero tú crees Tú crees Que los cubanos Que defienden El sistema No sé Vamos a suponer Seguridad personal Las tropas especiales Del Minim Toda esa gente Fueron entrenados Por la KGB Y fueron entrenados Por la Stasi Y tú crees Que la KGB Y la Stasi Y los grupos Importantes Que partieron De Rusia Y se diseminaron Por todo el mundo No eran serios No estaban preparados No creían En lo que hacían Entonces ¿Por qué Cuba Una pequeña isla En un mundo occidental Donde los cubanos Ni siquiera tenemos Ni la disciplina Ni la organización Ni el radicalismo Que tienen otras culturas ¿Por qué será Que los únicos Que van a darle la vida Hasta el fin del siglo Van a ser Los cuatro fanáticos cubanos? Porque Cuba Está demostrando Es que Cuba Está demostrando En el mundo Que es un caso Que es como un dinosaurio Es una cosa diferente Pero yo creo Que es por otras razones Realmente Ahora te voy a hacer Otra pregunta Y discúlpame Que te corte He escuchado Que Eliezer Ávila Viene a recaudar Fondos Para la causa Aquí en Estados Unidos ¿Eso es cierto? No No es cierto Pero tú estás recaudando Algún tipo de fondo ¿O no? No, nosotros Desde que surgimos Como movimiento Forma parte Todas las organizaciones Que yo conozco Recaudan fondos No es que Eliezer Vino a recaudar fondos O que voy a Kentucky A recaudar fondos Bueno, es lo que se dice ¿No? Es lo que se dice Para el organismo Para que diga Discúlpame Somos más Para la organización Bueno, es lo que dicen Los detractores Somos más Bueno La pregunta Es Si es así ¿Para qué? Porque supuestamente Si Si Tú no tienes Tus ideales A favor De una De un cambio A la fuerza Con ambas Entonces La pregunta mía La curiosidad mía Era Entonces en realidad ¿Para qué Irían esos fondos? Porque para la causa Humanitaria Y para la ayuda De las necesidades Del pueblo Eso Realmente Hay Muchas otras Las iglesias Y muchas otras Que lo hacen En realidad Te explico Muy sencillo Los fondos Que entran Al movimiento Primero ¿Tú eres miembro Del movimiento? No, no soy miembro Del movimiento Te sigo las directas Pero no soy miembro Del movimiento Claro Si tú le preguntas Si yo Por ejemplo ¿Tú perteneces A alguna ¿Tú perteneces A algo? No ¿A nada en la vida? ¿A una asociación De camioneros? De no sé De lo que sea No perteneces a nada Bueno Ahí hizo un grupito En Facebook Que se llama Cubanos de corazón Ok Pero vamos Vamos a suponer Vamos a suponer Que tú haces ahora mismo Una asociación Para defender Los animales ¿No? A ver ¿Cuántas asociaciones Tú crees que existen Vamos a suponer En Estados Unidos O en el mundo O en un solo estado Aquí? ¿Cuántas asociaciones De personas existen Para diferentes temas? Pero está claro Que existen ¿No? Por supuesto Ok Yo no sé Qué hacen con el dinero Ninguna de ellas Porque yo no pertenezco A ellas Ahora Si tú pertenecieras A Somos Más Entonces tú recibieras Un informe económico Y tú supieras En qué se utiliza El dinero de Somos Más Pero como eso está Por reglamento Prohibido Compartirlo con terceros Porque somos Una organización Clandestina Que no estamos Legalizados en el país Que las personas Que hacen los proyectos En Cuba Hay que cuidarla Entonces Si la mejor forma De tú saber Qué pasa con el dinero De Somos Más Es hacerte miembro Somos Más Para que tengas Derecho A saber Qué hace Somos Más Por eso estoy Escuchando tus directas No, pero las directas No son para eso Las directas Es un sistema De difusión de ideas Para captar personas Para Somos Más Se supone Que nosotros Los cubanos Nos unamos ¿No? Sí, pero te digo Claro, cuando te una Tienes derechos A ascender En la cantidad de cosas Que tú puedes Digamos Indagar en la organización Porque ahora mismo Yo llego a una logia amazónica Aquí a tres cuadras En mi casa Sí, yo te entiendo Y te dicen Bueno, y tú ¿Qué volar contigo? Ahora Te voy a poner un ejemplo Tú decías Bueno, ¿y qué se hace Con el dinero Si no estás armando Una cosa No sé Militar en Cuba? Sí, porque Fidel Fidel Matip Recaudaron dinero Pero para hacer una guerra Déjame responder Bueno Para comprar armas Bueno La única cosa Para que se puede Recaudar dinero No es para comprar armas Por ejemplo Yo considero Y la historia Lo recoge En los últimos diez años El mayor La mayor arma Que ha empleado el mundo Contra los gobiernos totalitarios Es la información Y un periódico Es un arma Un canal alternativo De televisión Es un arma Y cuando nosotros Hacemos un proyecto Que se llama Por ponerte uno De los siete Que estamos impulsando En este minuto Hemos hecho muchos Pero, por ejemplo Un proyecto Que le llamamos Paparazzi para Cuba Paparazzi cubano Estamos convocando A jóvenes cubanos Que sean comunicadores sociales O que simplemente Tengan ganas De hacer un canal Para su barrio Como el que tiene Paparazzi en La Habana Le vamos a proporcionar Un teléfono celular Un smartphone Ya sea iPhone O sea Samsung De calidad Para que haga sus directas Ya te entendí Una zona de conexión Internet Pero por ponerte un ejemplo Estamos haciendo Una aplicación Que está dirigida A crear un mapa De la oposición En Cuba Para poner En cada barrio En cada pueblo En cada municipio Los opositores que hay Sus contactos Sus colores Para que se vea Que somos muchos Y que cada persona Pueda contactar A los opositores De su barrio Bien Para eso tenemos Que contratar Un equipo de informática Que le vamos a pagar Por hacer eso Porque eso son Miles de horas Nalga Para hacer un sistema Pero por otro lado Nosotros tenemos A miembros en Cuba Que están intentando Hacer directas Desde Cuba Para que la gente En Holguín Vea lo que está pensando El de Jovellano Y el de Pina del Río Vea qué sé yo Entonces subir Un solo video Desde Jovellano Nos cuesta a veces 12 y 15 horas De conexión De las personas Que lo están haciendo Pero también Hay que adquirir Técnica para eso Hay que adquirir Cámara Trípode Hay que pagar También un viaje Para que una persona Vaya a Habana A entrevistar a un economista O para que otro Vaya a Camagüey A entrevistar a un tipo Que tiene un proyecto Sobre determinada cosa Hay que recargar Los celulares Para comunicarnos Con ellos O sea Hay una serie De gastos logísticos Que tiene un movimiento No solo para financiar Sus proyectos Sino para financiar Su propio funcionamiento Hojas, papel, lápiz Computadora Oficina, teléfono No existe ninguna organización Que pueda gestionarse Sin dinero Y por otro lado Estamos aspirando A que las personas Que dedican horas O sea Que están Que quieren estar Y pueden estar A tiempo completo En el movimiento Llegar a profesionalizarlos En Cuba Y fuera de Cuba Cómo funciona Cualquier organización Que se respete Tú vas al partido Comunista hoy De Zaguala Grande Y tienen una sede Con secretaria Con el esto Con el otro Entonces Si ellos son profesionales Y nosotros somos Cuando tengamos Cuando tengamos un tiempo ¿Cómo le vamos a ganar? No pongas ejemplo Que se sabe Que hay mucho dinero Para que vivan bien Te pongo un ejemplo Te pongo un ejemplo Por el que te digo Si tú Si tú quieres buscar petróleo Y el vecino tuyo Trabaja ocho horas Escarbando Y tú cuando llegas De tu trabajo A las nueve de la noche Sales para el patio Con el dedo A ver si haces un hoyito ¿Quién tú crees Que va a encontrar Petróleo primero? O sea Evidentemente Hay un trillón de cosas Trillón de cosas Para las cuales Se necesitan fondos Y que no es para Comprar armas En este caso O sea Te estoy un poco Respondiendo tú No, no, no Desde que empezaste A explicarme Como tal Me hiciste ver Esa parte Esa parte Pero nosotros No vamos a los lugares Fíjate Esto es importante Amigo Víctor Si yo voy A la esquina De tu casa A reunirme Con los cubanos Que estamos allí Yo no voy allí A pedirle dinero Si usted no quiere Dar 5 dólares Ni un dólar Ni dar ninguno Usted no lo hace Yo voy allí A reunirme con ustedes Para ver Cómo en su comunidad Se pueden unir Para apoyar Al movimiento nuestro O a cualquiera De los otros ¿Cuáles ideas hay? ¿Qué proyectos tienen ustedes? ¿Qué saben hacer? ¿Qué posibilidades tenemos? Incluso para que se conozcan Hay una cantidad enorme De personas Que se ha conocido En los encuentros Que hemos hecho Algunos han encontrado Trabajo Otros han visto personas Que hace 10 años Que no se veían Y han dicho Caramba Qué bueno Que somos más Y Eliezer Sean el pretexto Para que estemos unidos Aquí tantos cubanos Y entonces Han salido de ahí Determinados proyectos Determinadas cosas Ah Como te decía Nosotros Como toda organización Que necesita Hacer cosas Está abierto A que todo el que quiera Hacer una donación O hacerse miembro Y pagar la membresía Perfecto Pero no es que nosotros Vamos a los lugares Es más Te digo más Hay lugares Que nos han dado pérdida Porque el dinero Con el que hemos ido Y demás Lo ha asumido el movimiento Y al final Hemos gastado 400 dólares Y hemos ingresado 150 Y sabes qué Hemos virado Con tremenda satisfacción Porque hemos encontrado Tres editores de video Cuatro gente Que sabe de tal cosa Dos que saben De televisión alternativa Tres o cuatro Que van a adelantar Los proyectos Que estamos haciendo Y aparte Se unieron la gente Compartieron allí Y ganamos 20 o 30 miembros Para el movimiento Entonces Lo que te quiero decir Es que nosotros Funcionamos Como cualquier otra organización Que anda Un poco Transmitiendo su mensaje Y tratando de sumar personas ¿Y qué se ha hecho Para unir A los diferentes tipos De organizaciones Que existen A pesar que tengan Diferencias Para que se puedan Porque todas Están en contra Del sistema ¿Qué se ha hecho Para O que han hecho Para unir A esos Diferentes tipos De organizaciones Que existen en Cuba Para que trabajen En común Para poder Derrogar a la dictadura Ok Nosotros somos Una organización Una organización más Que no sabemos Si vamos a ser La organización Que va a triunfar No 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 estoy hablando De individualidad Sí, sí, sí Pero 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 Vamos a ver Nosotros hemos hecho Varias cosas Que se la hemos propuesto A todas las demás organizaciones Ok Y algo Por ejemplo Nosotros queríamos hacer Unas elecciones democráticas Dentro de la oposición Para Elegir un consejo Democrático De oposición Compuesto por personas De varias organizaciones En fin Bueno Las demás organizaciones No quisieron participar La mayoría Ah, no quisieron No, no quisieron Hicimos la propuesta Hay mucha diferencia Entonces, ¿no? Bueno, claro Pero no es responsabilidad Solo de somos más unidas A todo el mundo Porque tú le pudieras Preguntar eso mismo A Berta Soler O le pudieras preguntar Eso mismo A Guillermo Fariña Oye, que tú has hecho Por unidas a todo el mundo O sea No es responsabilidad De una organización Unirlas a todas Creo que tiene que haber Una voluntad De unirse De todas Y nosotros Las invitamos a hacer Lo más democrático Que se puede hacer Un proceso En el que cada organización Le expusiera A todos los cubanos Sobre todo A los que pueden votar A los que están en el exterior Y a los que quisieran Participar dentro de Cuba ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu programa? ¿Y cuáles son tus líderes? Y que la gente Votara por eso A mí me parecía genial Ya que el Partido Comunista No te permite votar Que tú pudieras votar Por la oposición Que te representa Era para mí Simbólicamente importantísimo Aparte de eso Sabríamos cuántos Partidos políticos hay Qué ideas tienen Todo ese tipo de cosas Qué territorio abarcan En Cuba Cuántos miembros Está Oscar Sicto Dice Ya te voy a dormir Lo has dicho como 10 veces Oscar Sicto ¿Por qué no te vas a dormir ya? Ok Entonces No le prestes atención A los que en realidad No tienen intención No, no Por eso Pero entonces Te digo Sí Lo hemos intentado Lo vamos a seguir Pero hay que preguntarle A los demás ¿Por qué no participan? Mira Eso Dejar las diferencias Entre los grupos O las organizaciones Como se le llame Dejar la diferencia Sería bueno Que lo dejaran Para una segunda etapa Sería bueno Que los líderes De cada organización Se reunieran Y Trabajaran Para unir Más pueblos Y lograr Lo que se quiere lograr Y es que se acaben De ir los viejitos Cuando se vayan Cuando se vayan los viejitos Tú y yo Somos activistas Por eso Yo estoy de acuerdo Contigo Cien por cien Cuando se vayan Los viejitos Entonces Se puede debatir Cualquier diferencia Y se puede hacer Lo que se haga Pero Ahora el objetivo Principal es Tumbar a esos viejitos Que están ahí Estoy totalmente De acuerdo contigo Mira a ver Si hablas Con los demás líderes Ya yo tengo Yo no tengo conexión Con ellos De hecho No yo tampoco Yo tampoco Fíjate que le mandamos Un correo muy respetuoso Y muy protocolar A todos Y recibimos Una sola respuesta Fíjate Y entonces No sé No sé en qué son Anda la cosa Pero Yo creo que Por eso le he dicho A las personas Que Llegó la hora también De que las personas Presionen a los líderes O sea Los cubanos Que tanto han apoyado Que con división No se digan a ningún lado Oye Mira ¿Por qué no te unes a esto? No te unes a lo otro Y si tienen algún problema Con nosotros Que nos lo digan de frente Y vamos a discutirlo Pero Lo que hasta ahora Tenemos por respuesta Es el silencio Deberían Deberían Tratarte Eso sería Eso sería Un Un punto importante En la historia Deberían reunirse Todos Y llegar a un Un parto Tipo Sanjón Te dejo Para que llames A un tag Joel Que hace rato Te está tratando De hablar contigo Nada Yo Simplemente Como otro cubano Que soy Estoy dispuesto Me da lo mismo Que sea Somos más O me da lo mismo Que sea Brinca para allá Pero lo que sí quiero Es un cambio Realmente A mí también Y a mí me da Exactamente igual Ojalá Ojalá El presidente De Cuba Fuera José Daniel Ferrero O San María Payá O Antonio Rodiles A mí Yo creo que Cualquier tiempo Nuevo Será mejor Exactamente Yo realmente Confío más En cualquiera De ellos Que en los que Están hoy Exactamente Así que Por mi parte Tengo todas Las puertas Abiertas Y toda la voluntad Del mundo Con cooperar Con cualquiera Hay tres muchachos Nuestros Que están Cogiendo Un taller Un curso Para promover Cuba de sí Y una serie De cuestiones Nosotros tenemos La manía De cooperar Con todo el mundo Es una lástima Que cuando propongamos Algo Haya tantos Recelos Tantas Personas No sé Cuál es la situación Pero fíjate Que van a entrevistas Van a todos lados Hablan de todo el mundo Hasta de lo que no existe Ahora somos más Que difíciles Que alguien le reconozca Algo Compadre Que hemos trabajado Con sinceridad Con gente buena Durante varios años Que hemos realmente Lamentable ¿Tú sabes? Lamentablemente Lamentablemente La labor La labor Que realizó El Barbita Es muy poderosa Y tú sabes Cuál fue Insertarle Al cubano Al nuevo cubano Que es un nuevo cubano Antiguamente Al nuevo cubano Insertarle La duda De quién eres tú De quién es el vecino De quién es el otro Entonces Esa duda Está insertada Dentro del nuevo cubano Y por eso es que A ti te dicen Que algunas personas Piensan que eres De trabajar con ellos Y por eso Y como hay tanta Es la famosa frase Divide y vencerá Eso está insertado En el cubano Eso está metido En el nuevo cubano Y para sacarlo Créeme que Que te queda trecho Tú y yo Era difícil Que nos conociéramos Por ahí Ya nos conocimos Por aquí Por esta arma Que es tan Eficiente Y ya nos estamos Dando un abrazo Digital Y estamos Poquito a poco Venciendo el muro Entre nosotros Que eso es bien importante Un abrazo Bueno Otro para ti A ver Oye Ya esto hay que ¿Quién es Joel Valdés? Que no lo veo Todo el mundo dice Llama Joel Valdés Pero no veo A Joel Valdés ¿Dónde está? A ver Joel comenta Joel Valdés Ahí se acaba De conectar Sergio Pérez Un abrazo hermano Ahí está Joel Valdés Vamos a llamar A Joel ¿Cómo estás Joel? ¿Qué tal? A ver ¿Tú me oyes? Ah Buenas noches Buenas noches Oye Tú tienes un Tienes un club De fan aquí Tremendo Dime ¿Qué volás? Ay Dios No tanto así Nada Estoy de acuerdo Con el que termina Ahora mismo Primero que todo Me gusta tu directo Me gusta verla Y eso Nunca he hablado Nunca he escrito Ni nada Pero Siempre me ha gustado mucho Y es difícil Bueno ¿Tú estás leyendo Comentarios? Ah Espera Ya quito los comentarios Ya Ahí está Bueno Bueno Dime Dime tu opinión Ah no Hablando Escuchando lo que Dijo Que terminó Ahora mismo Es muy difícil Unir a los cubanos En esta batalla Difícil Difícil Pero fíjate ¿Cuál es la esperanza Que yo tengo? Mira Todas las personas Que han cambiado El mundo Han empezado Hablando con alguien Y después con otro Y después con otro Y ese otro Habló con otro Y así Y así Y así Y ahora yo me pregunto Si no existiera Si no existiera el movimiento Si no existiera Somos más A lo mejor tú y yo Nunca nos hubiéramos conocido Ni hubiéramos hablado Hubiera hablado Con el que habló anteriormente Y con el otro Y con el otro Cada vez que yo hago Una directa O cada vez que voy A algún lugar por ahí La cosecha Que se recoge Es que nos conocemos Y eso yo creo Que tiene un valor Eso tiene un valor Tremendo Porque nadie puede confiar En lo que no conoce Y como tú conoces a alguien Interactuando Escuchando Con cierto tiempo Debatiendo Discutiendo Y yo creo que eso Es lo que está pasando En este momento Creo que nos hemos encontrado Más personas Que las que ha habido En toda la historia Y a mí me da la impresión De que A mí me da la impresión De que lo que vamos es lento Pero sí estamos avanzando Hacia la unidad De una buena parte De los cubanos Está difícil Y por eso es que avanza Tan lento Porque es muy difícil Pero cada vez que miramos La base de datos Después de cada directa Después de cada encuentro Diariamente Estamos creciendo Te repito No al ritmo Que yo quisiera Pero Vamos en el buen camino Aquí pregunta Duñel ¿Cómo pago la membresía? Bueno Para pagar la membresía Tienes que hacerte miembro Está difícil Y más Y más en Cuba Porque en Cuba Tú sabes que nacimos Con una ideología Vivimos con una ideología Y prácticamente Nos morimos Con una ideología La ideología Es miedo Y ese miedo En Cuba Es muy difícil De matarlo Eso es el mayor problema Del proyecto Somos Más De Cuba De Rosa María Para allá De toda esa gente Va a ser eso Es miedo Matarle el miedo En Cuba Bueno Yo creo que por eso Tenemos que Lo decía al principio La directa Tenemos que hablarnos Claro entre los cubanos Yo te estoy proponiendo Cambiar a Cuba Te estoy proponiendo Un proyecto Integral Te estoy explicando Cómo lo vamos a hacer Te estoy explicando Cuáles son las ideas Tú estás de acuerdo Conmigo Pero tienes miedo Bueno Yo estoy esperando Que tú te decidas Le estoy hablando A todos los cubanos Estoy esperando Que tú te decidas Cuándo va a cambiar Cuba Cuando tú te decidas Hacer parte del proyecto Ahí está Tú me avisas Y cuando seamos La cantidad Que tenemos que ser Estoy seguro Que Cuba cambie Mientras tanto A mí me gusta mucho Pero mira El mayor problema Que tiene Cuba O sea como te dije La ideología Del cubano De a pie El cubano Que trabaja en el turismo El cubano Trabaja en una empresa Y puede Desmir cosas Que es el que El mayor miedo De ese cubano Es perder su trabajo Perder esto Perder aquello Y eso es lo más difícil Que tenemos que Luchar Vaya Por eso tenemos Por eso tenemos Que conectar A la mayor cantidad De personas De la inmigración cubana Con la mayor cantidad De personas Dentro de Cuba A través de proyectos Económicos Nosotros tenemos Nosotros Tenemos que ser Asumir Un liderazgo Económico O sea En vez de mandar Para Cuba Casi 3 mil millones De dólares al año Que son el primero El segundo reglón Del PIB Por gusto Es mejor Con ese mismo dinero Establecer O financiar O estructurar Proyectos Que generen Empleo En Cuba Que pueden ser Formales o informales Porque ya estamos Viviendo en una economía Informal Proyectos de todo tipo Que impliquen A profesionales cubanos A jóvenes cubanos Porque tenemos Que quitarle El monopolio Del empleo Al partido Comunista Si el partido Comunista Sigue teniendo El 90 y pico Por ciento De la fuerza Laboral del país Bajo su tutela Ya sea para robar O sea para un salario Mísero Lo que sea Es muy difícil Que más a las personas Se rebelen contra eso Todas las etapas De la historia de Cuba Las personas Que usaron los cambios Estaban bien Económicamente Entonces Al contrario De lo que ve Mucha gente Que la crisis En Cuba Material Humana Y espiritual Es la que va a promover El cambio Yo lo veo al revés En la medida En que se unan Los cubanos De adentro Y desde afuera En proyectos Para salir De la pobreza Mental Espiritual E ideológica También Ahí va a haber Mayores oportunidades De cambio Claro Oye Un abrazo Me encantó Conocerte Dale Gracias Dale Encantado De hablar contigo Te digo Ojalá Dios quiera Hay un cambio Y haya Que perdamos En miedo ¿Dónde tú ves? Aquí se quita ¿Cómo se llama esto? De la Teresita ¿Ah sí? No pude ir a verte Porque estaba trabajando No pude ir a verte Porque estaba trabajando Ay Dios mío Oye Pero vamos a estar pronto Por allá de nuevo Pero ya tú eres miembro Eso es más Ojalá No todavía Pero muchacho ¿Cómo tú puedes dormir Tranquilo? Estuve cerquita ahí Pero estaba trabajando No pude ir a verte No pero ya Tienes que hacerte miembro Eso es más Y tu esposa también Que la oigo hablando Por ahí Sí Bueno Bienvenido a la familia Hermano Nos vemos Y voy a estar pronto Por allá de nuevo Que esto hay que Hay que insistir Yo sé que con una vez No es suficiente Estamos aquí Estamos aquí Coño dale Gracias Oye Eso Estás viendo Eso es una mujer Líder Decidida Palante Bueno Nos vemos hermano Un abrazo Dale hermano Igualmente Dale Bueno muchachos Nos vemos En la próxima directa En cuanto haya la oportunidad Ahí tenemos una directa Desde Cuba Que vamos a transmitir hoy Y Lo más seguro La vamos a transmitir Mañana A las 8 de la noche La directa Que están haciendo Los muchachos Desde Cuba Un abrazo A todos hermano Nos vemos Mañana a las 8 entonces Con la directa Desde Cuba Buenas noches Alipio Ya pusiste Los dos nombres Tuyos Dice Odenia Cuello Eso es en Tampa Así mismo Ahí me da la impresión Que es en Tampa De despedirme De algunas personas Aquí Viva Tampa Déjenme decirle Que de todos los lugares Donde he ido Y he disfrutado mucho Todos los lugares Pero la energía De Tampa La unidad De la comunidad Cubana en Tampa La capacidad De movilización De los cubanos De Tampa Que fue el evento Que con menos tiempo Nosotros Difundimos El que menos Eso fue En una tarde Cambiamos el lugar Y allí Pasaron por allí Más de 300 personas Y eran las 4 de la mañana Y todavía Estábamos allí Y estaba llegando Persona que nos conocía Al otro día Fuimos al lugar Hicimos otra reunión Creo que Tampa Definitivamente Es un lugar Con mucho liderazgo Con mucho nivel De 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 conciencia Política De verdad Y Y es un lugar Que me encanta Así que un abrazo A todos los cubanos Que están por allí Y nos vemos pronto Bueno Abrazos a todos Muchachos Ahí está Arley Sacando la cara Por el piquete De Las Vegas Los explosivos De Las Vegas Esos muchachos Tienen energía Para Para mover Cualquier montaña Abrazos hermanos En la próxima Te invito A Delaxi Lidia Abrazos Abrazos Amiga Cualquier duda Sobre membresía Preguntarle a Joana Colombier Ella les explica Todo Estoy seguro Que Bueno Estas son horas Bien importantes Bien invertidas Estoy seguro Que hoy 20 o 30 personas Se hacen miembro Del movimiento Y crece La familia Crece la fuerza Crece la unidad Esa es la idea Dice Josibel Díaz El cambio Más largo Comienza por el primer paso Exactamente Ya nosotros Hemos dado Tres o cuatro pasitos Hay que seguir insistiendo Son 60 años Eso no se borra En un día Pero hay que perseverar Gracias Francisco Bueno Gracias a todos Que pasen buena noche Dice Doniel Voy a impulsarlo Acá en México Exacto Eso es lo que hay que hacer En cada rincón Del mundo Y estoy seguro Que así vamos a inspirar También a que suceda En cada rincón De Cuba Hay que cambiar El papel De la inmigración cubana Del liderazgo Que ha asumido En el asistencialismo Al liderazgo político Gracias Adrián Gracias Fran Gracias por tanto Nos vemos Odenia Cuello Besos a todos